¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué pasa? Estaba buscando el chat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había que entrar mute por aquí, ¿eh? Había que entrar mute, ¿eh? Hombre, era obligatorio. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? Muy buenas. Bueno, 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 bueno. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y nada, qué mejor, ¿eh? Qué mejor que celebrar el cumpleaños aquí, ¿eh? En esta pedazo de mesa que tenemos, ¿eh? ¡Espectacular! Llegas aquí y el bueno de Alex Espejo ya nos regala el segundo mes del Prime. Saludos a todos los amigos que están por el chat disfrutando de este maravilloso contenido. Alberto, te quiero preguntar, ¿ves bien todo lo que te estoy compartiendo? No veo absolutamente nada, o sea, que ya no me tienes que poner cosas. ¿Y ahora? Pues ahora sí. ¿Chiquitito? ¿Grande? Regulinchi. Ahora estoy bien, ahora lo veo bien, ahora lo veo bien. ¿Sí? ¿Cómo de bien? ¿Pero perfecto como el otro día o eh? Mejor incluso, o sea, mejor. Mira, ¿has visto? Las cosas van a mejor, Alberto. Con cariño, con paciencia, con delicadeza, disfrutando del mejor póker del mundo aquí, de la mano de ti, de mí. O sea, es que no se me ocurre una mejor dupla. Bueno, bueno, mejor imposible, ya lo sabemos. Mejor imposible. Bueno, y para dupla, no vamos a hablar de dupla, de muchas más, ¿eh? Porque no de lo que tenemos aquí. Empezando por Benjamin Roll, Ben Sibi, terminando por Cocoyambo y no sé, que tú me digas, ¿eh? Elige uno, elige uno. La verdad que encima te voy a decir algo. Filbord, que así como nombre sabes quién es Filbord, es brasileño. Por lo tanto, no es Filbord, sino que ese Filbord es Fabiano Kowalski. Sospechoso habitual de las mesas de high stakes y vaya pedazo de mesón. Yo no sé con quién quedarme como favorito, la verdad. Bueno, pues ya sabemos, aquí favorito es ninguno. Lo importante es disfrutar de póker y luego, poco a poco, pues elegimos a uno. ¿Cómo estaban las cuotas? ¿Cómo estaban las cuotas, Steve? Vengo con los deberes hechos hoy, Alberto. Yo sabía que esta pregunta volvía a salir hoy, volvía a salir hoy. Y bueno, pues las cuotas dan como favorito a Easy Game, a el bueno de Pavel Plesuf, más conocido como Silent Mode en otras salas. Tenemos en segundo lugar como favorito a Oñan Dimov, al auténtico Cocoyambo. Vaya pedazo de jugones, ¿eh? Cuota 5, Dimov, cuota 4.1, Easy Game. Espérate, que yo me voy a dejar que estoy un poco regulinchi. No pasa nada, eres el número uno. Bueno, pues ahí está ya. Cuatro minutitos para que esto arranque, Alberto. Se viene el mejor póker del mundo aquí en Gigi Poker. Super Millions de 10.300 dólares de inscripción. Y bueno, te voy a comentar ya así a modo anecdótico que Benji, Benjamin Roll, Ben Sibi, uno de los mejores del mundo, sale a cuota 6. Jan Ahrens, Grafteckel a cuota 8. Filbord a cuota 18. Theo Arnoldi a cuota 18. Doberman a cuota 22. Y Soiboy Cook a cuota 22. O sea que aquí, si quieres apostar en la próxima mesa final, Alberto, te invito a que lo hagas antes de que empiece, porque tienes todo el lunes y mitad del martes para hacer estas apuestas aquí en Gigi Poker. Siempre me lo pierdo, siempre me lo pierdo y nunca termino de apostar. Y bueno, muchísimas gracias por ese mensaje anclado del gran Josete. Sí, señor. Los mods que se acuerdan de ti. Claro, 35 palos cumplió ayer el bueno de Alberto Pérez Catoz. Y nada, pues desde aquí, felicidades, ya te felicito ayer. Pero bueno, más felicitación que estar aquí contigo, o sea, mejor forma de celebrarlo que compartir este ratito contigo, para mí no lo hay. Esta es la vida, la vida es esta. Al final, a mí me gusta felicitar, no, celebrar mi cumpleaños, trabajar un poquito, porque esto no es ni trabajar, esto es directamente disfrutar con los amigos del chat, con los amigos que no son sospechosos habituales. Y por cierto, acabo de perder toda la conexión. Ahora la he vuelto, la he vuelto, la he vuelto. Bueno, amigo, quedan apenas cuatro minutitos, eso está a tope. Y bueno, pues espérate, porque ahora llueven, ahora llueven, llueven cosas. Ojo, Pablo, le las ha ganado a Mestre. Madre mía. Bueno, pues, esta pedazo de mesa final, como siempre, aquí en GG Poker, sabéis que hay características especiales. Las ciegas que suben cada 20 manos, como podéis ver ahí arriba de vuestras pantallas, cada 20 manos subirán los niveles de ciegas. Y también tiene una característica muy especial, Alberto, las mesas finales, ¿verdad? Y es que la media de toda la mesa final hace que bajen los niveles de ciegas para que esa media de mesa final de todos los jugadores esté entre 40 y 100 blinds. Por lo tanto, vamos a tener mucho espectáculo, se van a jugar unos premios astronómicos, casi medio millón de dólares para el ganador. Y Alberto, yo de verdad que hoy no sé qué va a pasar con el póker técnico, pero seguro que nos explota la cabeza. Bueno, hoy va a ser locura, ¿eh? Hoy va a ser locura y estos son los típicos torneos que te dan mucho respeto hacer, ¿no? Al final, cuando tienes ahí un Benjamin Roll y tal. Eso sí, echo muchísimo de menos tener la bandera mexicana, ¿eh? Viva México siempre. Echamos de menos a los latinos, ¿eh? O un sentimiento al jugador argentino. Echamos de menos a muchos jugadores latinos, ¿eh? Espero que la semana que viene nos deleite con una mesa final aquí los latinos. Seguro que sí, al final esto es algo que vamos a poder hacer, creo que semanalmente. Así que, a priori, alguien tiene que caer, ¿no? Al final es cierto que hay muchos circuitos, tanto online como en vivo. Y claro, no todo el mundo puede estar siempre aquí guerreando online. Pero de momento ya digo que con lo que tenemos aquí es más que suficiente para disfrutarlo. De momento yo a quién me cojo, pues a Cocoyambo, que es el que tenemos justo en el centro, ¿eh? Con la carita de Leonardo DiCaprio. Alberto, he de decirte que te cojas al bueno de Cocoyambo. Porque estar en el centro es algo que aquí, en GG Poker, puede cambiar. Porque al principio de todas las mesas finales, cada jugador va eligiendo su posición. ¿Cómo se eligen las posiciones, Alberto? Si tú no lo sabes, yo sé que tú lo sabes, pero seguro que hay muchos amigos nuevos detrás de las cámaras disfrutando de este maravilloso mundo del póker. Y para que lo sepan, el Short Stack va a ser el primero en elegir sitio en esta mesa. El último en elegir será el chip líder. Por lo tanto, vamos a ver qué posiciones coge cada uno. Un minutito para que esto pase. Y si no os lo queréis perder, pues quedaros porque vamos a tener el mejor póker del mundo de la mano de GG Poker. Pues ahí está. Pues vamos a ver de momento el más cortito de la mesa. Es a primer amigo Téan Orly. Jugador canadiense. Con la foto del abuelo, ¿eh? La verdad que la foto da respeto, ¿eh? O sea, da mucho respeto. La verdad que la foto del abuelo, sí, sí. Ahora, con inteligencia artificial, puedes conseguir que tu abuelo mueva la boca. Es verdad. En la foto antigua. Lo he visto. Yo ahora estoy todo el día hablando con mi abuelo, ¿eh? Que en paz descanse, ¿eh? Me ponga ahí con mi abuelo y que me mueva la boquita. Y digo, ahí está mi abuelo, sí, señor. Seguro que te dice, Cusha, no me vaya a dar día, ¿eh? No vaya a dar día. Mi abuelo era muy de no me de dar día, ¿eh? Pues ahí está. 30 segundos para que esto arranque. Y efectivamente va a ser el jugador canadiense quien elija sitio. Ya sabemos que el que primero elige normalmente es el que nunca acierta, ¿no? El que nunca se va a quedar donde quiere. Pero bueno, ahora mismo las reglas del juego son así. Muy divertidas. Ya sabemos que la media, pues ahí está, ¿no? De 40 blinds. Qué maravilla eso, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Es brutal. Ojo, Dollar Baby, un saludito. Muy buenas a todos los amigos por el chat, como siempre. Puestras preguntas, dudas, siempre intentaremos resolverlas con un poquito de criterio. Y vamos a ver cómo empieza la magia, Alberto. Porque empieza a elegir el short stack, como tú decías, el amigo Teo Arnoldi, ¿no? Pues ahí está, Teo Arnoldi debería ser el primero en elegir. De momento todo el mundo parpadeando, pero ahí está. 9 segundos empieza la cuenta atrás para ver qué decide hacer. De momento parece que no lo tiene claro. Y vamos a ver. Porque esto ya tiene 10 segundos y como no elijas te quedas exactamente donde estabas. Pues ahí está. Time out. Time out. Pues hoy Bukak le toca a él el pulpito. De momento parece que sí que va a cambiar. De punta a punta. Y el turno para Phil Bort. Ahí está Fabiano Kowalski, ¿eh? El bueno de Kowalski, auténtico jugón brasileño, que se cambia con Teo Arnoldi. Teo Arnoldi que no se movió a Alberto, pero ya le han movido, ¿eh? Al final esto no sabes por dónde te vienen. Ojo al Doberman. Vamos a ver, ¿eh? Tiene una foto acorde la foto a su nick, ¿verdad? Sí, hombre. Claro, siempre. Pues se cambia con ese. Si te llaman Meister Doberman no te va a poner un caniche. O sea, tienes que ir con todo. Un chihuahua toy, ¿eh? Te pones. Pues ahí está. Turno para Benjamin Roll. Que nos gusta tenerlo aquí. Uno de los grandes. Uno de los que realmente se han consolidado en los high stakes. Y un jugador que se gasta 100.000 dólares en buyings cada vez que juega online, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Este domingo se ha jugado 91.000 dólares el animal, ¿eh? Una maravilla, es una maravilla. Qué animal. Bueno, pues los cambios que se siguen sucediendo. Turno para Saco. Jugador tailandés. Igual uno de los desconocidos de esta mesa final, Alberto. Pero que parte en una cómoda segunda posición, ¿eh? Se cambia con Graf Tekel. Jan Arendts, jugador más que conocido. Y a mí me gusta el sitio de Sgame, sinceramente. No me cambiaría mucho. Vamos a ver qué decía. Es cierto que tiene todos los shorts a la derecha y eso tampoco te encanta. Así que... Le ha gustado. Ahí está. Igual lo que tú has dicho. Pues ahí está, Alberto. Empezamos. Las ciegas que subirán cada 20 manos. Aquí en Gigi Poker suben cada X manos. Y tienen un reloj de ajedrez. Como vamos a ver, Alberto, creo que todos reciben 15 minutos de time. Vamos a ver. 15 minutos de time, man. Que eso es. 15 minutos. Pues vamos a ello. Uy, pues la primera mano. Reyes contra 10. Es ojo, Graf Tekel. Porque tiene la K y la K. Pues ahí está. Los papasitos que van a abrir en primeras posiciones. No creo que nadie vaya a hacer nada de magia. Y aquí saco, aunque tenga más stack que él, quien abre en una mesa... Es un jugador que tiene el stack más incómodo de jugar. Y eso implica que su rango va a estar muy, muy, muy niteado. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí jugar unos 10s haciendo a Thriver no tiene sentido. Así que imagino que va a preferir más la línea del call. Aquí prefiero meter paroles de A's X y tal. Pero 10s imagino que prefieres hacer call contra el rango. Que posiblemente es mucho más nite, ¿no? De todos. A modo de detalle, Alberto, foldeó Ben Sibi as 8 de tréboles. Sí, la primera ha dicho, vamos, con la calma. Y más o menos con el mismo criterio, ¿no? Que mencionamos, ¿no? Aquí Ben Sibi sabe perfectamente que el rango de Jans es súper, súper, súper fuerte. Entonces, obviamente, no puedes estar metedores tantas patitas como a un jugador que está abriendo muy, muy agresivo. Aquí tienes que vetear. Además, no tienes corazones. Yo, en realidad, más que por un sizing pequeño, igual un poquito más grande. Más fijando al medio bote que al tercio. Bastante dama X percibidas, ¿no? En el rango de call call de la small blind contra OTG. Y también, incluso, de big blind cuando completa. Sí, incluso manos del estilo las dama. Pueden estar call calleando y similares. Dama J suited y tal. Bueno, pagan una por aquí. Y, bueno, pues dama a dama. Eso quiere decir que van a haber un pot control bastante fácil. Mujeres en la vida de nadie, Alberto. Reyes para grafteque el saco. ¿Saco? ¿Lo llamaremos saco o sacú? Sacú. Pues vamos a ver lo que dice sacú. Vamos a ver. Porque igual... Apostando de cara. Hablando un poco de su rango percibido, que tiene todas las damas X. Está bien donkear para proteger sus dieces. Sus dieces sí que es cierto que necesitan bastante protección aquí. Y... No me parece mal, en realidad. Pues le pagó grafteque el bueno de Jan Sarens. Muchas gracias a The Mula por ese tercer mes. Suscrito con los chavales. Eso sí. Emblema especial, ¿eh? Cuando llegas al tercer mes. Sí, señor, ¿eh? A ver qué hace saco, Alberto. ¿Otra donk pequeña así a modo de blocking? ¿Te gusta? A ver si... No estaría mal. No estaría mal. No estaría mal aquí vetear pequeño, hacer check. No sé qué va a hacer, sinceramente. No me disgusta el bet pequeño. Porque todavía te puede pagar 9s, 8s, 7s, 6s. Y aquí... Y contra el rey 6s no pierdes. O sea, aquí, por ejemplo... Sí, es que al final va a ser un EV muy neutral, imagino. Lo que te gane, lo que te pierde, creo que es 50-50. Y aquí no sé si va para lo vetear, ¿eh? O sea, al final el rango que te donké aquí puede que esté... Un check back, ¿eh? Check in back. Al final, tampoco ves a nada que te vaya aquí a... A bluskachear. Unas jotas... 10s, 9s si estuvieran y poco más. Sí, sí. La verdad que es un spot complicado. Sea como fuere Jan Arends, el bueno de Graf Tekel. Seguro que lo conocéis de muchísimas, muchísimas mesas finales online. Es que vaya mesa. Yo cuando lo veía y hablaba con Alberto decía... Pero vaya mesa. Es que yo vengo con la libreta aquí. Venimos a aprender a apuntar y a compartir y disfrutar una de las mejores mesas finales del mundo. Del Super Millions de Gigi Poker. Casi medio millón de dólares para el ganador. Y Easy Game que se la lleva con los Zinedine Zidane. Los Zincos a cobrar. Pues ahí está. Pues a cobrar, como bien dice el bueno de Steve. Y ahora pues turno para Philbert, que tiene aquí pues una apertura. Sí que es cierto que estando corto puedes abrir este tipo de manos para Fall. Que no están nada mal. Y vamos a ver. A ver, a ver. Este 7-6 suited en posición. Puede ser jugón, es el chip leader. Puede hacer lo que quiera. Es que el stack tampoco de Philbert es el más agradable del mundo para colcalear este tipo de manos. Pero bueno. Le pagó, le pagó. Easy Game que para que todo el mundo se ubique es Pavel Plesuf. Jugador de Moldavia. Silent Mode en otras salas. O sea que uno de los mejores del mundo también en la modalidad de torneos. Muy agresivo. No deja un spot libre. Y por eso Alberto le ha colcaleado aquí en posición con el 7-6 de corazones. Total, total. Bueno, pues ahora sí que va a apostar aquí. ¿Tú crees que apuesta o prefiere chequear y intentar robarla a posteriores? Bueno, yo creo que es una mano que tiene que empezar a apostar. Es un moar que sí que es cierto que puede encajar más en su rango que en el suyo. Su rival va a tener sobre todo Broadways. Y algún tipo de Ashes X. A lo mejor eras cuatro suites y poco más. Pero bueno, yo creo que vetear ahí está bien. Y ahí está. Pues le robó la cartera Easy Game con el 7-6 de corazones. Vamos a por otra mano más. Filbor de nuevo con una mano de ORFall. Pues sería demasiado. Y yo creo que no se va a animar esta vez. Pues sí se anima. Sí se anima, Alberto. Aquí ha dicho, las tablas, las miro. ¿Dice que abro? Pues abro. Soy brasileño. Soy un auténtico robot. ¿Cómo juego al póker, niño? O sea, ahí está. Lo comido por lo servido. La anterior por esta. Y nada, pues se vuelve al mismo stack de antes. Y ahora pues van a llegar una mano limpia para doces por parte de Jan Sirens que obviamente no va a desechar. Y vamos a ver, porque claro, this game tiene también un stack que le permite abrir este tipo de mano. Mira, pues los dos sí que lo abandona. No ha querido abrir aquí Grav Tekel con los dos, ¿verdad? Sí, imagino que contra la apertura, más que contra la apertura, contra la CIA grande de Cocoyambo, igual no le apetecía bastante. Y bueno, pues directamente lo abandonó. Y es un poco lo que hablamos, ¿no? Este tipo de parejitas bajas que en cualquier situación, pues estás instabriendo cuando hay coste de confrontación directamente pierde en Balúe. Y bueno, pues Philford que sigue a lo suyo, ¿no? Sigue haciendo open rises con todo. Y vamos a ver si aquí ya empieza a haber un poquito de chicha. Pues el stack de Philford, Alberto, que son 18 ciegas, casi 19. Y está abriendo en primera posición. Turno para Grav Tekel. Jans Arens con este As-Dama-Off en posiciones medias. Me gusta el call, me gusta la patita, la verdad que va a depender un poco del metajuego que tengan entre ellos, ¿no? La verdad que no me disgusta el call, pero si trivetea aquí me imagino que es para pagarle el push a Philford. Claro, es que aquí ya tienes que pagar a priori. Es cierto que el rango de Philford aquí te aniquila a tu As-Drama. Pero claro, al final cuántas ciegas son, no dejan de ser... 18, 17.9. Igual 17 las puedes abandonar, ¿eh? Pues vamos a ver. Ha hecho una resubida a 4 blinds, igual es para fall, ¿eh? Igual es para fall en caso de... Vamos a ver, porque metió 4.1 en la auténtica pata. All in the Philford. Y se tira, la ha convertido en farol en las Dama-Instfall. Lo tenía clarísimo Grav Tekel, ¿eh? Sí, es bastante fall en realidad. De hecho, utilizó el sizing perfecto para abandonar y me parece súper coherente. Ahí si llegan a ser 12 o 13 blinds, igual es distinto, pero me parece perfecto. Bueno, y un abrazo a los amigos Krualk, Drekos, que se están suscribiendo dos mesitos para Krualk. Y Drekos ya va por el tercer mes. Así que un abrazo enorme, muchísimas gracias. ¿Cómo están los chavales? Lo que no sé si puedes quitar las notificaciones del... Te lo quito, te lo quito, te lo quito. Lo puedo bajar. Pero ahora te vas a quedar a ciega si hago esto, ¿no? A ver. ¿Ves? Ahora no veo. Veo blanco. Veo blanco. ¿Y ahora? Como mi corazón, mi corazón es blanco. ¿Y ahora qué tal ves? Ahora veo perfecto. Vale, entendido. Bueno, pues apretando aquí nuestro amigo Sgame. Obviamente con 8 tienes que pagar. Aquí Benjamin Roll no tiene el botón de fall. Y ahora me interesa ver hasta qué punto quiere o no seguir Sgame. Yo diría que no, porque el rango de Benjamin Roll está súper fortalecido. Tiene todas las pockets, que obviamente van a inducir. Aparte de ello, pues tiene manos fuertes que son overpairs. Incluso manos del estilo 10 es Jota. Es verdad que esa mano la está bloqueando Sgame precisamente. Pero bueno, el rango es bastante fuerte como para barrelear bastante random aquí a Benjamin Roll, que es un jugador que no va a tener demasiado colca, ¿no? Entonces bueno, check, check. Y esta sí que la puede convertir en faroles game, porque realmente la situación es que tiene muy pocos reyes X, Benjamin Roll, solo una mano del estilo rey o rey-dama con las picas y tal, pero no debería haber tantos reyes X. Entonces imagino que esta Sgame sí que la puede intentar farolear. Pues veremos si saca la varita mágica, easy game, pa, el play-surf, o decide rendir la mano. Pues lo va a intentar, Sizing grande. Lo intenta, lo intenta ahí. Turno para Ben Sibi ahora con los ochos, Alberto, que el giro call es factible, ¿no? Sí, tampoco es tan caro, porque al final quedarte con 2.2 no te cambia nada tu torneo. Y aquí sí que es cierto que Sgame puede tener ahí mucha basura. O sea, creo que en términos de ICM puedes pagar con lo que toca, sabiendo que el rango de Sgame va a ser mucho más amplio de lo normal. Es cierto que se supone que está abriendo de su casa, pero es la típica que supongo que al no cambiarte demasiado a ti, tu situación del torneo puede bluff cachear un poquito de más. Además que bueno, va a tener esas broadways, ¿no? Que no han conectado, incluso estas o alguna mano como yo que sé. As-10, As-J, ¿no? Las damas, las J, todo lo que bloquea Reyes X lo va a convertir en farol siempre. Así que al final son bastantes combos, sweet y off, y aparte manos random, ¿no? En realidad. O sea que... Pensando mucho aquí Ben Sibi, ¿eh? Con los ochos. Tiene el ocho de picas, que bueno, puede bloquear algún combo igual al preto de farol. Sí, pero igual esos combos están faroleando en el tar, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es relevante, imagino. Y es un poco la percepción que tenga de la apertura que tiene y lo que está apretando. Ya digo que si aquí... ¡Le paga! Pues ahí está, le bluff cachea. Creo que es un bluff catcher bastante bueno, sobre todo por la situación, ¿no? Que hace que su torneo no le cambie, pierde, pero en cambio si gana ahora le deja una situación muy, muy favorable. Para que Cocoyamo no le pueda explotar y para que él pueda un poquito meterle más presión a S-Game y que S-Game no se pueda calentar demasiado, que no pueda tener tantas aperturas. Yo creo que merece la pena este bluff catcher y sí que es cierto que aquí S-Game siempre va a tener bastantes faroles en S-R-I-X. Pues continuamos con una mano más en la que Kowalski pusea a esta ciega pequeña contra el señor Doberman. Es que A-8 o FSB contra B-B es una mano muy buena para pusear, sobre todo en esta situación en la que encima le cubría. Vamos a ver S-Game, si abre Mohamed sexto de tréboles. Pues sí, sí, sí. Ahí está, Mohamed sexto desde primera posición, Alberto. Pues sigue, él sigue apretándola. De momento no le ha pesado perder esa mano y bueno, parece que le va a salir bien. Aquí Saco tiene una mano que es de las que puedes abandonar ya. Normalmente se puede defender todas las manos suites, pero cuando hay ICM ya puedes reducir bastante. Dicen por aquí que Ben es muy bueno, que sabe cosas. Porque sí sabe, ¿eh? Sabe demasiadas cosas. Alberto, ¿qué tal tu domingo? Nada, aquí jugándome 100.000 dólares en Bajins, ¿tú? Es increíble. Lo de Benjamin Roll es muy bestia. O sea, al final es un jugador muy estudioso. Que le ha dedicado demasiado, muchísimo tiempo al estudio, al trabajo, a la divulgación. Creo que lo hace todo bien. Y la verdad que me alegra mucho siempre cuando está por aquí. Porque es un jugador que no deja un spot al azar. Y que aprende mucho in-game, aprende mucho sobre todo fuera. Y sobre todo lo comparte. Creo que es un jugador que ha marcado un ante y un después también en el mundo del póker, de los torneos. Ha enseñado bastante a los jugadores de habla inglesa. Sí, alemana también. Sí, y yo creo que es un jugador... ¿Te gustaría cosas chingonas en este canal con Ben Sivir? Pueden hacer cositas, ¿eh? Chingonas con Ben Sivir, ¿eh? ¿Por qué no? Es que no sabes lo que estoy tramando. No sabes lo que estamos tramando. Yo sé cosas. ¡Ay, ay, ay, ay! Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? No te quiero decir nada, ¿eh? Yo tampoco te quiero decir nada porque también tengo yo alguna sorpresilla por ahí. ¡Uh! Es que me gusta. Vienes así, cumples años. En el siguiente detrás sorpresas. Tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. O sea, estamos intentando cuadrarlo, ¿vale? Va a depender, va a depender de mis torneos de pade. Solamente te puedo decir. Pues saca la pala, saca la pala, vonte a bailar. Voy a tirar de pala, sí. Voy a tirar de pala. Si no tengo un buen elemento que me ayuda con su pala. Y podemos intentarlo. Bueno, pues abriendo aquí el amigo... ¿Qué ha pasado? Ha sido... ¡Mujeres en la vida! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mujeres en la vida! ¡Mujeres en la vida, Doberman! Pero está abriendo por Doyle Branson. ¡Diezos hoy, Doyle Branson! Por Doyle Branson. Homenaje a Doyle Branson. Y bueno, pues esta vez le salió mal porque tenía ASJ y damas por aquí. Pues cuidadito porque las damas de Mr. Doberman están muy en peligro. Y solamente una dama le puede ayudar o se irá a la calle el perrito. Pues ahí está. El Doberman se va. Somos en este canal mucho más de Shiba Inus. Vaya, Bazvit, le acaban de pegar, ¿eh? Las damas... ¡Enseña el 10-2! ¡Ha enseñado el 10-2! ¡Ha enseñado el Doyle Branson! Y bueno, hoy yo creo que es de recibo, ¿no? No sé si lo has hecho ya, pero le vamos a dedicar, ya que encima ha hecho el homenaje a Benjamin Roll, a Doyle Branson, que sin duda ha sido el que marcó todo, ¿no? Todo el camino del póker, de poder convertir el póker en una profesión. Un jugador que ha estado más de 70 años dándole guerra a las partidas. Y la verdad que, bueno, que descanse en paz. Ojalá todo el mundo pudiéramos también morir cerca de 90 años. Pero siempre es una pena perder a lo que ha sido, sin duda, una leyenda, que ha muerto jugando, ¿no? La verdad que sí. O sea, yo creo que muchos de los que estamos hoy en día aquí en el póker es gracias a Doyle Branson y a verle, pues, en alguna de sus facetas, ¿no? Ya sea por sus libros o por su contenido como en Poker After Dark o todas las tantas, tantas veces que ha salido, pues, en alguna TV Table. Y nada, pues, así es la vida, ¿no? La gente viene y va, pero las leyendas permanecen, Alberto. Por eso siempre tendremos ese 10-2 off y ese 10-3 off ahí, ¿eh? Para hacer esas cositas como la que intentaba Ben Siví jugándose por medio millón de dólares abriendo 10-2 off en UTG. ¡Hala, venga! Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Y bueno, pues, la verdad que maravilloso. Tú imagínate, Alberto, el de las damas, ¿cómo estará el señor Doberman diciendo un tarado abre 10-2 off, trivetea el otro con las jota y yo meto las damas todo feliz y me eliminan por culpa de que alguien ha abierto 10-2? Claro, si no llega a abrir 10-2 off, la hace trivet push y no paga las jota. Hubiera sido muy distinto. Y bueno, aquí me gusta más el check por parte de S'Game. Yo te digo que el rango de Benjamin Roll está muy fortalecido. Y lo que no sé si yo, si Benjamin Roll tiene el combo este de cartas bajas para convertir en farol su mano, parece ser que no. ¿Al Colcal te gusta convertirlo en farol? ¿No prefieres convertirlo cuando eres el OR en vez del Colcaler? Bueno, es que al final, sí, obviamente. Pero no sé hasta qué punto lo iba a hacer, sobre todo por el rango de apertura que le va a estimar a S'Game. Y al final esta mano va a ganar poco y ahí está, ya lo decide convertir. Pues apostando de farol con los 4s. La verdad que se pueden percibir algunos 10s aquí en el rango de Ben. Al final el rango está muy despolarizado. Yo creo que también puede tener algunas dobles a ese sizing. Y bueno, pues una le paga, ¿eh? Una le paga. Dicen por aquí que a ver si nosotros estamos con 80 o 90 años también haciendo stream. Podemos streamear desde la barra tomando un vino, ¿eh? Totalmente. A ver si farolea Ben CB con los 4s. Le pago Easy Game 1. Y la mesa que deja la escalera con cualquier 10. Rey, dama, J, 9, J. Los treboles que no se completaron, Alberto. Y ahora Ben CB que sabe que no gana aquí con los 4s. Sí, esta es la típica, ¿no? Es la que te digo que últimamente los solvers, ¿no? Le gusta mucho convertir este tipo de manos en farol. Porque no bloquea, porque cual. Pero bueno, al final ya te digo que esa J tampoco es muy agradable. Porque sí que puede tener aquí Sgain algunas dobles jugadas así. Algunos 10sx. Entonces no sé hasta qué punto va a seguir con la línea del GTO. Y ya no sé si GTO sigue apretando en River con los 4s, ¿eh? Sinceramente. Bueno, pues aquí Sgain va a continuar. Aquí, Soybook Cack, pues al final es lo de siempre, ¿no? No puedes estar sobeándole en un principio esta mano. ¿Patita? Pero todavía quedan muchos por hablar. ¿Varita mágica a pasear, Alberto? ¿La vas a caer? ¿Hay hueco? ¿Hay hueco? Hueco hay. ¡Ah, ya! Se tira. Turno para Fabiano Kobalski en ciega grande con A3 de diamantes. Mano que a priori quieres defender pasiva o la metes también de patita. Es que meter patitas al chip leader nunca es buena señal, ¿eh, Alberto? Ah, yo prefiero hacer Colcal aquí. Es una mano que vas a jugar bien postflop. Y no es lo mismo que una stress off que ahí directamente abandonaría. Aquí tener los draws a las nats contra un jugador que posiblemente está abriendo todas las suites, mola mucho. Así que, bueno, en un principio defendemos y nada, se fall. Aquí está claro que hay que hacer apuesta a continuación. Y bueno, pues otro bote más para Sgain que se va a poner muy, muy las botas en Moldavo, ¿eh? Muy las botas. El bueno de Pavel Plesuf, más conocido como Silent Mode en las mesas online. Seguro que lo habéis visto muchísimas veces en los torneos más importantes del mundo, como este Super Millions de Gigi Poker. 10.300 dólares de inscripción. Y podemos ver, pues esto, a los mejores del mundo haciendo estas cositas, Alberto, 3-beteando, Dimov. Y esta era bastante obvia. Y bueno, pues InstaFord por parte de Benjamin Roll. Ya digo que Benjamin Roll es un jugador muy inteligente. Es un jugador porque me gusta mucho su pensamiento. De que no es un dictador, ¿no? Del juego óptimo, ni del GTO, ni nada por el estilo, ¿no? Es un jugador que entiende muy bien el juego óptimo. Pero luego aplica mucho el sentido común. Y eso me parece muy inteligente, ¿no? Porque estamos en la era donde la gente no es capaz de ver más allá, ¿no? De un solver, de las líneas GTO. Sí, sí. Y en un torneo es todo muy cambiante, ¿no? Y el tener en cuenta que es todo muy cambiante, que cualquier variable hace que cambie todo. Pues entender, tener unas bases muy bien establecidas, como tiene obviamente Benjamin Roll. Pero luego tener esa capacidad de entendimiento del juego y adaptarse. No en base al server, sino en base a la percepción que tiene, el game flow y todo, ¿no? Al final tiene un juego muy, muy completo, Benjamin. Puedes decirlo, Alberto. Puedes decirlo. ¡El sentidiño! El sentidiño, el sentidiño. Claro que sí, hombre. El sentidiño también está ahí, ¿eh? El sentidiño... Es que el sentidiño está infravaloradísimo. Muy, muy, muy infravalorado. Bueno, nos preguntaban también por el chat, Alberto. Aparte de ver esta pedazo de trucha de ochos que acaba de conectar Graf Tekel. Nos preguntaban por el chat que dónde están los españoles y los latinos. Pues la verdad que no ha habido suerte esta semana con los españoles y latinos. Sí que estuvo jugando Sergi Reisak. Estuvieron jugando algún argentino. También estuvo jugando creo que Adrián Mateos. Pero nada, nos hemos quedado sin representantes hispanos en esta mesa final. Y bueno, habrá que esperar a la semana que viene, ¿no? Y bueno, aquí me gusta un chat race. Normalmente no bloqueas ninguno de los draws, ni aparte que te van a seguir pagando, ni alguno de las toppers. Entonces creo que hacer chat race es obligatorio aquí por parte de Graf Tekel. Y bueno, pues aquí con el as de picas dudo que vaya a flotar nada. Complicado. Y volver a racear tampoco tiene sentido, pero al final... Si tuviese las de trebol a lo mejor puedes... Pagar, inventar, sí, pero... Yo te digo que por ICM tampoco te mega encantan, ¿no? Lo que podrías hacer a lo mejor en una mesa de casa que igual te cortas bastante, ¿no? Bueno, pues esto debería ser mano limpia esta botón que esta vez sí que las lleva. Y cuidadito porque Soy Boy tiene la oportunidad también de hacerle el homenaje a Doyle Branson. Y como lo haga, va a salir por los aires. No tiene stack para ella. Soy Boy Cook ha dicho, va a homenajear a Doyle Branson a otra persona. Porque yo... Mejor mando flores. Mejor mando flores a la familia. Hacer un open race se puede, ¿eh? Alberto, open race UTG, tal, con el 10 de escuela. Pero defender y tal, contra el Chivliden. Desde luego que no. Bueno, pues ahí está abriendo, siga lo suyo. Y vamos a ver Benjamin Roll. Te digo, las 5 son las típicas manos que no te gustan. Pero supongo que contra un rango que está percibiendo en torno al 40 y pico por ciento sí que puedes empezar a pagarlas. Y bueno, mano muy interesante. Doble gachos. Doble gachos me refiero. Gachos para uno y para el otro. Se entendió. Se entendió. Le vale a uno el 5 y a otro le valen los 12. Pero vamos a ver. Porque apuesta un tamaño un poquito más grande de lo que me esperaba. Sí que está bien betear grande, ¿no? Aquí para tirar los J-High, Dama-High, algún Rey-High, que no tal. Totalmente. Aquí en este tipo de boards que quieres betear normalmente grande. Sobre todo por eso, ¿no? Porque cuando beteas pequeño te van a pagar más broadways de la cuenta. Luego no sabes bien dónde estás. Entonces, bueno, para tirar ese tipo de manos. Es cierto que una vez que beteas grande y te paga... Aquí Benjamin Roth tiene bastantes As-SX realmente en su rango percibido. Es verdad que tiene alguna topper de tiro 9-X y tal. Pero todos los As-2, As-3, As-4, As-5 están ahí tranquilamente. ¡Bum, bum! Pues ahí está. Escalera en el River para Ben-CB. Que habría sido interesante, Alberto, si el River es un 8 de diamantes, ¿no? Para ver si Easy Game sigue apretando las tuercas con ese 7-6. Ahora que tiene escala con el 5. Igual Ben donkea para que no se dé checkback con manos como As-Dama, Rey, As-J, As-10. Sí, el problema es eso. El tener el As aquí en la topper no te encanta. Y es por eso que quieres hacer check. Más que nada porque tu rival tiene mucha basura. Tiene mucha basura. Y me parece muy, muy inteligente de nuevo por parte de Benjamin hacer check. Si aquí el rango de S-Game fuese muy estrecho, muy de checkback aquí, sí que me gusta el Donk por parte de Benjamin Roll. Pero aquí ya te digo, S-Game a priori tiene un rango súper amplio donde tiene más 5-X que Benjamin Roll. Donde puede overfarolear y todo esto. No faroleo, ¿eh? Y eso que tenía un 6, Alberto. Eso que tenía un 6, ¿eh? Pues Easy Game que decidió hacer checkback. No le gustó como había sido la secuencia. Y se lo lleva Ben-CB que se pone casi con 4 millones de puntos. Ojo porque la igualdad empieza a estar en los puestos de arriba. 5 millones para Cocoyambo, Oñandimov. Easy Game segundo, el bueno de Pavel Plesuf. Tercero, Benjamin Roll. Y cuarto, Grav Tekel. Bueno, cuarto saco, quinto Grav Tekel. Es que vaya nombres, Alberto. Es que vaya mesa tenemos. No, no, es un mesón, es un mesón. Sacando la varita mágica del 3-bet. El bueno de Pavel Plesuf. Y bueno, en un principio yo diría... Bueno, amigo del chat, amigo Carl y Trona. Bueno, efectivamente, Maddy no está jugando este torneo. Cayó, cayó. Cayó eliminado. Está en la Street, efectivamente. Pero creo que lo jugó desde el móvil, ¿eh? Siempre hay que meter la varita al móvil. Hombre, ayer estaba reventándose el 10K del lunes, ¿eh? O sea que el Prezi siempre está tizando aquí en las mesas de GG Poker. Siempre otro jugador que no descansa. Los jugadores, los True Grinders no descansan. Sí, señor, ¿eh? Y otros, a la mínima que pinchamos, pues nos vamos por ahí. Dos meses. Y a chuparlas, ¿eh? Mano limpia para Soyboy, que tiene J8 de tréboles. 11 ciegas para él. Decide fondear y ahora le toca a Benziby, que tiene cincos. Abriendo fácil la 2,2. Y se tiran al toque. Mano para Benjamin. Y continuamos con la acción. Han subido las ciegas ya a nivel 33. Veníamos en el nivel 32. Hemos jugado 23 manos en esta mesa final. Y la acción que vuelve a estar en saco. Que abre los nueves. Y ojo porque tenemos chicha, Alberto. Tenemos chicha. Aquí, Grav Tekel, Jan Sarenz. Tiene un squeeze facilito, ¿no? Tiene 40 blinds. Vamos a ver lo que hace. La mano a priori es bastante squeeze. Pero me interesa saber lo que hace. Contra UTG1, UTG2. Aquí ya digo que a priori el squeeze es la única opción viable. ¿Ocho blinds? Vamos a ver. Es casi ocho y media. Un poquito más. Y claro, las nueves son bastante... Joderillos de jugar. Esta es la típica mano que te molesta mucho. Las dos, en realidad. El Rey Dama suited también es una mano que aquí, frente a un squeeze, va a ir muy dominada. Se perciben pocos laughs también, ¿no? Desde MP contra UTG y UTG, que es lo que tú estabas planteando. Entonces, igual está tan, tan, tan polarizado que algunas veces ICGame aquí se vuelve loco. Pero, en principio estarían foldeando ambos, ¿no? Aquí ya te digo que Grav Tekel tiene un montón de coste y... Pues se tiraron todos. Grav Tekel, que se lo lleva sin oposición. Con ese As-Ray de tregoles. Y ahora turno para Soyboiku, que tiene As-Dama off. Pero primero, ICGame utilizará esos nubes para abrir la mano de As-Dama, que no tiene mucho misterio, ¿no, Alberto? Para adelante y listo. Son casi once ciegas. 10.6 blinds. Aquí ya no es tu tía. Todo para adentro. Pues esas once blinds la va a pagar Es-Game. Que no es Andorra, no es Moldavo. Silent Mod. En otras plataformas. Y ahí está, el flip. El flip del dinero. Le quitaban Ases y Damas, ¿eh? O sea, que lo tiene bastante complicado. Bueno, Ases-Damas. Vamos a ver el tal que no ayuda a nada. Le necesita seis cartas de la baraja. Tres Ases, tres Damas. Que no es esa. Y eso significa que Soyboi se va directamente a las duchas. 74.726 dólares, Alberto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Mira, mira, mira cómo caen. Salto de premios para todos. Pues ahí está, saltito de premios. Y ya es todos que se acercan prácticamente a ese dinero, ¿no? De las seis cifras mágicas. Pero bueno, todavía queda aún, queda aún. De momento, el amigo Coco Jambo. Señor Dimov. Abriendo con Rey Nueve Suites. Y le paga el toque aquí. Es-Game con ocho tres suites. Él sí que va a tener el rango súper abierto de defender todas las manos suited. Y bueno, pues a priori apuesta de continuación. Coco Jambo siempre va a optar por esa línea más agresiva que otra. Tiene backdoors y tal. Y bueno, aquí pues Es-Game va a necesitar un poquito de equity para empezar a farolear este tipo de manos. Pues se la llevó Dimov Coco Jambo en las mesas online con su nickname. Aquí en GG Poker los jugadores high rollers, la mayoría están obligados a tener el nick verificado. O sea, te ponen directamente el nombre. Por eso podemos ver algunos que lo llevan ya y no llevan el nick. Tú ya lo tienes por si te verifican. Tú ya lo tienes hecho. Lo estás poniendo a ver, Alberto. Sí, tú ya lo tienes por si acaso. Por si acaso. ¿Qué dirán, eh? Por si acaso. Hay que verificar. Cuidadito, eh. En Tinder también hay que verificar, eh. En Tinder es importante también tener verificado, eh. El gana unos cuantos matches. El tic azul, eh. Ah, bueno. En Twitter ahora si pagas te lo pones, ¿no? En Twitter ya no tiene tanto glamour. Tú sabes que yo estoy ahí en Instagram verificado desde hace ya año y pico. En Instagram es complicado rascarla, eh. Sí, es que ahí solo verifican a los que quieran. A él. Cuidadito, perdóname, porque esa carta es muy, muy atractiva. Y cuidado que creo que se vino overbet, eh. Pues cuidadito, vamos a ver. Yo sé como que... Uy, pues no. No sé si para Chef Reyes o para Overbet. Yo te digo que es el combo que yo hubiera metido a Overbet. Y me parece interesante que aquí Silent Mob no la haya veteado. Pues mira, mira, mira. Un trío de reyes para Grafteckel. Easy Game que se cortó. Easy Game que se cortó. No quiso farolear aquí a Grafteckel. Y ahora vamos a ver, eh. Tío, es que veo los nombres y es que sigo flipando. Es que es vaya mesón. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues vamos a ver. Porque yo creo que el rey no es el más agradable para blufear, sinceramente. La pregunta es, ¿qué tamaño va a hacer aquí Grafteckel, no? O sea, va a raisear seguro, ¿no? Tampoco es el rey más fácil del mundo, eh. Porque no le va a pagar tampoco nada peor. Ahora clica era tipo 410, 390. O sea, en un principio debería estar raiseando, pero no sé hasta qué punto tiene aquí tantos faroles percibidos como para raisear. Igual se lo hace Call. Yo haría Call, eh, con costo de confrontación. Además, con rango capado haría Call, porque tú aquí nunca tienes ni Ases ni A-Rey y Rey 10 creo que estás veteando. Entonces al final cuando tienes el rango capado y raiseas aquí y te sobea, te quieres morir, ¿no? Entonces prefieres hacer Call y ya está, ¿no? Yo creo que es lo más sensato. Pues chapo, al final solo call, Grafteckel que tira un elki ahí como diciendo, no sé yo si debería haber subido. Pero fuera como fuere, se la llevó. Yo creo que no es raise. Yo creo que no es raise. Así que me parece bastante bien jugado. Bueno, muy buenas a todos los que van llegando por ahí. Gracias por estar apoyando este contenido un día más. Somos más de 600 amigos ya en Twitch. Acabamos de lanzar y estamos, estás contento, Alberto. Yo sé que te gusta ver a tantos amigos aquí disfrutando, eh. Mira que el corazón blanco se pone ahí con la pared. ¡Se vino! Bueno, se vino, se vino. Se vino la patita. Me han regalado una cosa para poner aquí en la pared precioso. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? A ver. Con cartitas y cosas. Qué bonito, ¿no? Se te ha caído algo. Se ha caído. Esa va ahí en la pared con luces. Tengo que llamar. Ojo, eh. Precioso. Poniendo el set tan bonito, eh. Voy a poner bonito. A ver si para junio o julio ya tengo... Ya tengo mi casa nueva y tengo el set tan bien montado. Con cositas también, con sorpresas. Estoy trabajando en cositas chulas, eh. En cosas chingonas. Muy chingonas, muy chingonas. Bueno, muy buenas a todos los que vais entrando ahora. Sí, señor. Estamos aquí en la mesa final de un Super Millions. Un día más. Un día más en la oficina. Un martes más. Un martes locos de Telepizza. Y martes locos de Super Millions. Mejor plan imposible, eh. Vaya, vaya. Eso sí que es una buena dupla. Y no tú y yo, eh. Ya te digo. Lo que pasa es que no nos patrocina todavía, eh. El Telepi. Última vez que le dices algo aquí sin que nos pongan por delante unas pizzas. Bueno, pues nada. ¿Andorra ya? ¿Hay aquí? En Andorra... A ver si abren un Telepi, eh. Es que no sé ni si hay. Tampoco consumo mucho, eh. O sea que... A ver. Los que hacéis poques, cosas saludables, mandadnos si os promocionamos. Bueno, eso es como la promo que ha hecho Spursito, eh. Spursito ha hecho una promo. Lo he visto, lo he visto. Y yo digo, para que los toméis unos más flurries, eh. Espectacular. Lo he visto. Y eso sí que era de pago. Bueno, espérate. Porque aquí el tío Arnoldi en un principio debería hacer solo call. Atrapando. Abierto por tres, eh. Ojo a la adaptación aquí de Easy Game. Abierto por tres. O sea que puede acertar. Claro, es que cuando abre por tres ya sobeas porque imaginas que no tienes... Pues le paga, le paga con los cuatros, Alberto. ¡No, no, no, una siñita! Vamos a ver la siñita o si se dobla el amigo Teo Arnoldi. Vamos a ver... ¿Nueves para split? El nueve para split, que eso dolería más que cualquier otra cosa. Pues se dobla el bueno de Teo Arnoldi con los ases, los pinchos. Y Running Call dice, pero bueno, ¿cómo que Running Call? Si eran cuatros contra ases, hombre, por Dios. Ay, Dios mío. Los cuatros que han ido a parar al rango de BenCV y ahora Easy Game que tiene Ashot, Alberto. As-10 para Filbord. Pues vamos a ver. Cuatros que imagino que se va a quedar de nuevo al Call Call. Como hizo anteriormente. A la gente le da toque el cuadro, ¿eh? Pero si el cuadro está recto. Lo que pasa es que es la cam. A ver, tenéis que entender que este setup es totalmente improvisado. Pues se abandona y el que sí que va a pagar es Filbord. Filbord, perdón. Ha dicho BenCV en directo que no le ha gustado el Call del Olinco en los cuatros. Como que podría haber hecho ORFall a tres blinds para no doblar al... Sí, yo pienso igual. Yo también creo que podría haberse tirado. Pero claro, díselo tú a Silent Mode, ¿sabes? Que va así como... Va a toda velocidad, ¿eh? Se va a tirar tu prima. Bueno, espérate porque aquí tiene para hacer cosas, ¿eh? Este Silent Mode tiene esa jotita... Le pedías la verdad antes, ¿eh? Ahora veremos si la vuelve a... Ahora justo cuando dobla la Topper. Sí, esta ya no me encanta tanto. Supongo que se la dará back. Es cierto que veteando aquí puedes tirar algunos... Pero claro, es que es mucho pensar, ¿no? Y encima cuando te perciben tantas manos de Bluff. Aunque ya debería haberse cortado un pelín más. También es cierto. A ver qué hace aquí el bueno de Pavel Plesuf. Apuesta grande, ¿eh, Alberto? Apostando grande. Pues sigue metiendo presión aquí a Filbord. Va a ver si convierte con ese blocker su bueno en farol. Y bueno, lo consigue. Pues ahí está. Bot de Paris Game que sigue apretando bastante. No le gustó perder la mano anterior. Y es por eso que sigue y sigue. Aquí ya se corta. El que no se va a cortar es el amigo Dimov. Está muy tranquilo, ¿eh? Tranquilísimo. Está tranquilito y es raro en Cocoyambo, ¿verdad? Con lo que le gusta tizar. Claro, también te digo una cosa. Con Ben Sibia a tu derecha, dos a tu izquierda, Kowalski. Grav Tekel por ahí, Pavel Plesuf por allá. Puede pasar de todo. Igual hay un poquito de respeto también entre estos, ¿eh, Alberto? Sí, señor. No conectó nada con el 8-7 saco. Turno para Dimov que está apostando con esa middle pair. Y doble punta suficiente para llevárselo. Vaya locura, vaya locura. 96.907 dólares para cada uno de estos seis jugadores asegurados. Pelean por casi, casi, casi medio millón de dólares. Y yo, de verdad, que todavía sigo sin posicionarme... No sé, tío. Es que no sé a quién elegir. ¿Graf Tekel o Ben Sibia? Yo me voy a coger a Cocoyambo. Yo ya lo he dicho antes. Y ahí seguimos. Me cojo a Grav Tekel yo. Me cojo yo a Grav Tekel. Venga. A ver, el chat. Chat, ¿con quién vais vosotros? Contadme cositas. Pues hay zinc grande de Cocoyambo. Y aquí, obviamente, no se va a tirar. El 5. ¿Qué abre otro proyecto de color, Alberto? Vamos a ver, porque encima Dimov ahora tiene proyecto de color a las Nats. Igual ya no le hace falta apostar tan grande como podríamos estimar, ¿no? Si fuese un 5 de picas este turn. Pues vamos a ver. Pues la mete al check. La mete al check. Y nada, eso va a ser Colmook. No, perdón. Col... Colwing. Para bustear es game. Colwing. Anda, mira, pues le quiere inducir, ¿eh? Le quiere inducir. Le quiere inducir Easy Game. Seguramente es... Bueno, los ASJ también los puede tener ahí. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a ver, porque ahora Dimov sabe que puede sacar valor. ¿350-400? No, 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 Alberto. 80% del bote, 85% del bote. Sí, era preta, era preta. ¡Vaya galletón! Estará percibiendo que tiene bastantes JX, ¿no? Manos como dama J, J9, J8, rey J, incluso 10-9, 10-9. Que pueda giro-colear. Pues de momento pensando. AS-10 con el AS del palo, yo qué sé. Vamos a ver, vamos a ver. Porque puede que esta pedazo de apuesta se la pague. Y si es así, Cocoyambo se va a poner más líder todavía. Es Cocoyambo. Es que al final el rango aquí de Cocoyambo es increíble. Y claro, aquí lo que hace S-Game, que claro, no lo había pensado, es arrastrar todo su rango al check. Contra el cheat leader por coste de confrontación y tal. Y aquí Cocoyambo siempre va a apretar con Sizings Grandes, que es una de las adaptaciones más básicas, ¿no? Que se hacen cuando hay coste de confrontación. Y en un principio yo debería estar bluecacheando siendo S-Game, sinceramente. Es cierto que pagar y perder ya te complica la situación, sobre todo teniendo en cuenta que pierdes posición. O sea, pierdes stack y no tienes posición ni contra Grav Tekken, ni contra Benjamin Roll, ni contra el mismísimo Cocoyambo, ¿no? Entonces, hacer un bluecatcher aquí es durísimo. Es durísimo por eso. Porque perderlo le puede condicionar todo el resto de torneo. Pues se encontró el botón de fall. Pavel Plesuv, que se acabó tirando. Madre mía, vaya pedazo de torta que ha pegado Dimov. ¿Tú crees que no era tan necesario para estar tan grande? Imagino que por eso, por rangos percibidos, ¿no? Todo el mundo le va a percibir mucho blue en secuencias pasivas. Entonces quiere balupetear muy, muy, muy fuerte con todas sus manos, ¿no? Yo creo que tiene sentido. Siendo el cheat leader y siendo él. El jugador ruso aprieta muchísimo. Pues ojo, porque ahora Kowalski tiene que decidir si enchufar este A5 o si hacer magia. Si meter patita y allá va, metiendo la patita, el beneficiado. Pues el jugador tailandés, Saco, que se va a encontrar con un forward push facilito. Y 654.000 puntos en el centro. En ciegas, ¿cuánto es, Alberto? Nueve. Pues ahí está, top adentro. Nueve ciegas extra que se va a llevar, Saco, que en realidad de momento no ha hecho nada espectacular. Simplemente toparse con algún spot así. Ha jugado aquellos nueves que abrieron UTG y se encontró el squeeze de Graf Tekel. Está tranquilito, Saco, un jugador que, pues, hablaba ayer justo con Ben Sibi y me decía que no lo conocía. Así que será seguramente, pues, el jugador más débil de la mesa, ¿no? Si es que se puede catalogar de alguna manera. Porque, claro, con estos jugones aquí al lado, Alberto. A veces, si son desconocidos, normalmente son los jugadores que van a cometer más errores. Pero seguramente sean jugadores buenos, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre. De momento no le hemos visto cometer ningún tipo de... Mira, 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 patita, patita. De dos a cuatro blinds. Sabe a quién meter la patita al jugador más short stack. Pues ahí está apretándolo. Y para quien pregunta cómo de bueno es el señor Dimov, pues, uno de los mejores, ¿eh? Cocoyambo, uno de los mejores del mundo, sí, señor. Muy, muy bueno. Bueno, y el de su lado, Ben Sibi, lo mismo te digo. Y Graf Tekel, lo mismo te digo. No, no, el trío que hay aquí, este triángulo, es un triángulo amoroso bastante potente. Qué casualidad que los cuatro que tenemos así, ¿eh? Tienen la coronita esa de haber ganado un GG Masters. Qué sorprecha, ¿no? Qué sorprecha. Lo tienen cinco, ¿eh? Lo tienen cinco de esta mesa final. Bueno, Alberto, creo que el regalito que dejamos la semana pasada en mi canal de YouTube ha gustado bastante. Sí, está bien. ¿Os ha gustado? Está volando. De hecho, no sé si a la gente le gustaría tener este contenido repetido en YouTube, pero si es así. Manifestaos por el chat o si lo estás viendo en diferido en YouTube, deja un comentario aquí y di lo mucho que te gusta este contenido para que sigamos trabajando en resubirlo gratis a YouTube. Sí, señor. ¡Otra vez, Alberto! Patita, patita. ¡Otra más! ¡Me van a gastar el botón! Y bueno, supongo que esto sí que quieres pagar. Los de rango polarizado, además, el rango normalmente polarizado son rey X inferiores. Creo que rey dama suited funciona muy bien aquí para pagar. ¡Pues le paga, le paga! Bueno, pues le sale sorpresa, sale sorpresa. Le paga, le paga, le paga y decide no apostar Dimov, ¿eh? Sí, claro. Es que aquí es el rango de... O más bien boar de check. Y a ver cómo... No sé si con la intención de hacer che race... Es que ese 6... ¡Uy! Pues mujeres en la vida de saco. Claro, aquí tienen el race muy malo. Porque ahora bloqueas el rey dama. Claro, y puedes meter tortas porque dices, bueno, bloqueo los rey damas, pues venga, pum, pum. Claro, aquí bloqueando el rey dama y teniendo en cuenta que el rey no va a jugar al Colcar normalmente. Aquí yo estimo que va a betear. Y posiblemente el bete grande, ¿eh? Es que el rey dama off, por ejemplo, Alberto Sacco lo está tirando en principio, ¿no? Claro. Entonces, contando eso, contando que el rey dama off lo tira y está la dama de diamantes en la mesa, solo le queda el combo del rey dama de tréboles y el del rey dama de corazones. Ahí está. Dos combinaciones. Entonces es una carta súper, súper beteable. Encima, ya te digo, él teniendo el rey es maravilloso. Entonces, bueno, de momento lo aprieta. El Col es bastante fácil. Y no me estallaría nada que... Bueno, ese 9... Es cierto que bloquea... 9, 8, 7... El 10-J yo creo que está abandonando, salvo 10-J de diamantes, que es la única que no... Que no estaría abandonando. Ha dudado, Cocoyambo, ¿eh? Estás tú que lo ha dudado. Ahora sí. Ahora sí. Toma magia. La querías, la tienes, Alberto. Sí. ¡Pum, pum! ¿Cómo aprieta Cocoyambo? Poniendo all-in a saco. Y encima sabe a quién se lo está haciendo, Alberto. Lo comentábamos hace nada. Es el jugador desconocido. Es un jugador que no está acostumbrado a jugar estas mesas finales. Y los demás lo saben. Cocoyambo metiendo toda la presión. Y ahora... Y es que aquí... Sobre todo es para tirar manos del estilo 10s o alguna topper, porque 10-J suites solamente tendría las de diamantes, pagando ese sizing del tal. Y claro, y encima tú le estás bloqueando las mejores toppers. Entonces es una situación muy complicada para aquí, para saco. Yo creo que es un muy buen farol. Un farol muy, muy guay. Sobre todo cuando hay coste de confrontación. Y a ver si saco es capaz de bajarla o no bajarla. Porque ya digo que me parece un farolazo que... ¿Qué crees que quiere tirar? ¿A manos como 10s, Js que puedan estar también ahí? Puede ser esa mano que está dentro del rango. O sea, 10s, Js... Posiblemente... Es que claro, salgo 9s. Brutal el farol. Claro, 9s, sí. Algo 9s, sí. 8s, 8s. Vaya locura. Que tampoco son muchas. Vaya locura. Vaya locura de mano que acabamos de ver. A ver, hay que recordar que también tenía encima el 6, ¿sabes? O sea, que bloqueaba los 7-6. Aunque claro, justo no va a tener... Bueno, igual algún 7-6 suite te paga el 3-bet. O justo ahí va a estar ahí 8-7-7-6. No se las paga. Es que aprieta. Aquí flipas. O sea, contra Cocoyambo no puedes dudar ni lo más mínimo. Porque te pone a bailar. Te pone a bailar. Tenía muy buenos blockers de bluecatcher de tu rival. Entonces yo creo que... Me gusta bastante el farol. Es un farol que hay que saber hacer. Como él solo sabe hacerlo. Sí, sí. Hay que estructurarlo muy bien. Bueno, tú que estás viendo el vídeo en YouTube repetido, Alberto, déjanos en los comentarios si habrías pagado o no. Cuéntanoslo. Cuéntanoslo. Hubierais pagado con ese rey-dama teniendo en cuenta que es Cocoyambo. Mucha gente aquí en el chat sí. Mucha gente aquí en el chat sí. La putada aquí del rango polarizado de... de demof es que también encaja, ¿no? No solamente los blockers que tiene, sino lo que encaja. La pregunta es, ¿ases o reyes, por ejemplo, la está jugando al checkflop y betturn en vez de river? ¿Tú qué crees? Sí, porque en un principio es un board en el que puedes estar cherreseando bastante ese tipo de manos. Entonces, bueno... Interesante. El chat dice que si es con tu dinero pagan, ¿eh, Alberto? Son gente inteligente, ¿eh? Hombre, claro. Hay que saber pagar con el dinero de los otros. Claro. Es que al final ya digo que este tipo de blue catch es súper complicado hacerlo cuando hay costa de confrontación. Entonces, bueno, pues hay que entender que está bastante bien el fall también. O sea, es muy bueno el farol, pero es muy bueno también el fall, ¿eh? Pues continuamos. El típico fall que te puede dar mucho dinero teniendo en cuenta que hay dos jugadores con menos stack que tú. Y bueno. Y que al final tú tienes ahí un blue catcher un poco jodidete. Es que aquí nadie se acuerda de que estamos jugando por casi medio millón de dólares que con esto yo me compro cuatro casas en Torre de la Vega Cantabria, Alberto. Bueno, o igual tres. No sé cómo está el tema, pero... Es que mira qué premios. Mira qué locura. Y esto todas las semanas aquí en GG Poker. Bueno, fíjate. Acaba de sonar Chof. Escalera flopeada para Easy Game. Pero encima no tiene nada a su rival. Da un gustillo por aquí por el... Cuando flopeas así de bien, Alberto. Pero también sabes que tu rival no tiene un carajo. ¡Ojo! Le flota J-Hai y le paga una. Pues le hace el mago, ¿eh? Le hace la de la magia. Sí, lo que pasa es que hacer magia contra... Contra el dueño del anillo no puedes, ¿eh? O sea, la puedo llegar a entender con la J de Treble. ¿La tienes? La cual es un poco justa aquí. O sea, si tienes J-10 con la J de Treble la puedo entender un poco más porque tienes el backdoor también de escalera. Pero con J-Roy yo creo que es bastante justilla. Pues se la llevó Easy Game. Que tenía unas auténticas nuts. Nada para nadie. En esta mano, Alberto, le llegará limpia en principio a saco. Que tendrá que decidir si abrir con esas 28 ciegas. Decide no hacerlo. Y ahora es turno para Easy Game. Que también foldea la mano de Ramón Gorillas para Jans Ahrens. Este dama 5 off. La mete al limp. Y ojo porque Ben Sibi tiene J-2 de picas. Vamos a ver, ¿eh? Check back. Y las mujeres que conectan para Jans. Ben Sibi que no tiene más que J-alto. Veremos si aguanta una aquí en este bóvar doblado. El problema de aguantar una, Alberto, no es aguantar una. Es que te vienen varias. Entonces, claro, dices... Ese es el problema siempre. Nos tiramos. Bueno, directamente se tiró. Y el que no se va a tirar esta vez del amigo Saco con estas damas... Mujeres en la vida de Saco. Bueno, pues a ver, aquí si mete patita o decide hacer call call. También puedes hacer call call con este Rijota suited. Lo cierto, Alberto, es que la acción está muy marcada y muy determinada por esos dos short stack. Como Theo Arnoldi y Philbert. Y creo que todo el mundo los está mirando de reojo, ¿no? Al final, los que tienen más stack tienen bastante más stack que ellos. Casi el triple todos, incluso Dimov que tiene por 5 los demás. Así que los están mirando de reojo todos. Y ojo porque acaba de conectar ese rey de diamantes en el flop Jansarens. Y sacó... Me parece interesante que betee. No sé si es la línea que quieres tomar. Con dama de trébol me mola más el check igual, ¿no, Alberto? Sí, claro. Y tampoco... Y puedes hacer check con todas tus damas en este bóvar, precisamente. Y tampoco necesitas demasiada protección. 5 de trébol al turn. Que le da proyecto al jugador tailandés. Y Jansarens que tiene ese rey J de corazones. Seguramente sea uno de los mejores reyes en este call call de botón contra hijack. Y aquí me parece interesante porque... No creo que quiera convertir en farol el dama-dama. Ahí está, check. Si fuese un as-dama con el as de trébol seguro que puede inventar lo que quiera. Pero aquí huele que va a ser check. Y ahora vamos a ver qué hace Graf Tekel porque... ¡Uuuh! Decidió pasar Graf Tekel. As de trébol al river. Y ojo porque vuelve a poner el check el jugador tailandés. Me gusta el check. Cocina de inducción, Alberto. Me gusta bastante el check por parte de aquí de Saco. Y a ver si convierte farol aquí Graf Tekel este rey J. Suíter. ¿Todavía gana algo? Yo creo que al final va a chequear porque dice todavía gano algo. Pues las damas de Saco que conectaron color runner-runner. Se lleva el bote el tailandés. Y se coloca con 2.8 millones en esta mesa final. Abriendo Kowalski. Más conocido como Filbord aquí en las mesas de GG Poker. Ese as 10 off. Y ahora Jan Arendts que igual decide trivetear, Alberto. Igual Medevski, claro, contra un stack de 11-12 blinds... No, igual no trivetea. Igual o hace call o abandona. Es que... No creo que vaya a jugar por Kasna hasta aquí contra Filbord. Puede haber leveleo de antes, ¿eh? Puede haber leveleo de antes. Yo ya me lo huelo. Le veo venir. Le veo venir. Y obviamente con la intención de no jodear. Y bueno, le estima que tiene bastante OR con 12 blinds, 11 blinds. Y eso mola mucho. Es brasileño, Alberto. Los brasileños en UTG con 12 blinds te abren un 24. Total, total. No, me da, te abrían un 18 o algo así, ¿no? ¿Qué porcentaje cree el chat que abren un brasileño en UTG con 12 blinds, eh? Pues más de lo que debería, ¿eh? Siempre más de lo que debería. Muy buenas a todos los que van llegando por el chat de Twitch. Bienvenidos. Mucha gente siguiendo esta pedazo de mesa final, Alberto. Somos 800 amigos. Gracias por el apoyo, como siempre. Si no queréis perderos el mejor contenido de póker en español, acordaros de seguir el canal. Muchos directos aquí. Generalmente estamos en directo domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Pero bueno, hay semanas como esta que me tengo que ir a Malta. Así que estaré out miércoles y jueves. Pero el domingo volvemos con esta pedazo de series que tenemos aquí en GG Poker con las World Festival. 200 millones de dólares en premios. Pues sí, señor. Pues ahí está. Apertura para robar. De momento, muy buen torneo por parte de... Bueno, muy buena necesidad. De todos, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Es técnica, técnica, técnica. Tan guay, tan guay, sí. Es de la que nos gusta, Alberto. De mambo. De cocoyambo. Bueno, pues apertura por ti Benjamin Roll. Ya empiezo a ver justo defender aquí Sinders Game. Así que me parece bastante bien el fold. 14 manos para que suban los niveles. ¡Ojo! Ha foldeado 10-2, ¿eh? Ha foldeado 10-2 ya a BenCivir. Aquí ya una vez vale, pero dos... Ya no se la rascas, ya. Y más ahora que teniendo a Cocoyambo ahí con 7 millones a la izquierda, ya te lo piensas, ¿eh? Homenajea. Estás tú, ¿eh? Te pregunta el chat que si sabes cuántas ciegas tiene cada una, Alberto. Perfectamente. Y en el siguiente nivel ni te lo cuento. En el siguiente nivel es ciegas cutoff, ¿eh? Es gloria para sus oídos. Te lo clavo. Gloria para sus oídos y sus ojos. Ya va, va. Pero que esta mano va a estar muy interesante. Vamos a ver, pues check, check. Esta película ya la hemos visto unas cuantas veces, ¿eh? Aquí Pavel Plesuf contra Graf Tekel. O Easy Game contra Jan Sannens. Jan Sannens ya la hemos visto unas cuantas, ¿eh? Esta es una situación que creo que vamos a vivir bastantes veces a lo largo de esta mesa final. Pues imagino que va a farolear ya en el river con ese 5 y el sizing será grande, imagino. Igual mete bot. Igual mete pot aquí. Vamos a ver qué decide hacer. Pues nada, medio bote. Bueno, aquí el dama 9 que yo creo que solo va a querer pagar. Se la vuelve a llevar Graf Tekel. Le vuelve a ganar la partida a Easy Game. Todo el que, o sea, Benji Sivik enseña un 10 ahí como diciendo, bueno, pues yo tenía un 10. Siempre enseña, siempre enseña algo. Troleando a la mesa. Y aquí la acción que llegará a Jan Sannens. Vamos a ver qué hace con el Rey dos off. A ver si lo limpea. Yo creo que es una mano más de Link que de OR. Y bueno, pues Benjamin Roll en un principio debería hacer ese check que acaba de hacer. Para conectar al 4. Nos preguntan si vamos a retransmitir más mesas finales, Alberto. Por supuesto que sí. Muchísimas. En un principio tenemos, no tenemos pensado descansar, ¿eh? Siempre que haya Super Millions, salvo que haya, pues, algún viaje o cualquier cosa. Correcto. Vamos a intentar estar aquí dando caña todos los martes con este Super Millions. Y quién sabe si pronto con cosas chingonas. Eso es. De momento estamos con esto y ya poco a poco iremos añadiendo más al Arsenal. Sí, la verdad que el apoyo que le están brindando a la comunidad es increíble. Así que, bueno, con eso en mente seguimos trabajando, Alberto. Seguimos disfrutando y haciendo que la comunidad de póker española y latina disfrute del contenido más importante del mundo de póker online. Totalmente. De momento estas pedazos de mesas finales diarias. Es que es la leche, tío. Tío, semanalmente casi medio millón de pavos para el primero. Es una auténtica barbaridad. También te recuerdo que hace, bueno, uno de los primeros Super Millions que hicimos era aquel especial que era una locura, ¿eh? Nada, nada, muy loco, muy loco. Vivo feliz. Cada vez que abro el lobby de Gigi Poker y veo los premios, los torneos, los ballines, los jugadores. La gente ve a Dominic Panca por la mesa y me dicen, oye, ¿es Dominic Panca el de verdad? ¿Qué Dominic Panca va a ser si no? Claro, es que pensaba que no. Que sí, joder, aquí llevan el nombre, llevan su nombre oficial, como podéis ver. Pues vale. Verificadito. Verificadito. Bueno, vamos a ver porque no creo que meta patita aquí. Pero le encantaría volver a hacerlo con ese Ray 6 Off. En este caso, ¿qué tanto le ha dado? Pues nada, un break que creo que podemos saltar. No tenemos breaks aquí, Alberto. Somos los reyes del mambo. Pipi, piribi, eh. Pipi, piribi. Somos los King of the Hill. Tengo el poder. Tengo el poder, Alberto, tengo el poder. Échale, échale, échale para adelante. Tengo el poder aquí, ¿eh? Ahora ya nos saltamos los breaks, no hay breaks. No hay breaks, lo tenemos perfecto. Lo tenemos perfecto, amigo. Sí, señor. ¿Has visto? Pipi, pam, pum. Pues ya está. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y volvemos la acción. Y digo, aquí no se puede ir nadie. Aquí me hacemos todas las horas del tirón. Es que es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Estamos probando cosas. Estamos viendo horarios. Estamos viendo cómo le gusta el chat. Y al chat le gusta hasta ahora. Nuestro chat favorito es de horarios de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver por qué esto debería llegar a Benjamin Roll. Que tengo muchas dudas si quiere abrir esta mano. Creo que está ahí al límite. Pues la va a abrir. Aunque parezca que es el típico call estándar. Es un poco al límite. Y bueno, pues aquí supongo que va top adentro. Sí, Teo Arnoldi que realmente, si lo piensas, ha jugado sus dos, tres manos de forma agresiva, Alberto. Y ya, ¿no? Ha venido con una estrategia clara el jugador canadiense. Sí, totalmente. Pues ahí está. Le sigue saliendo bien las jotas que le mandan a cobrar. Y continuamos. Un saludito para Mandri Dregla. Muchísimas gracias. Porque dice que somos una pareja técnica increíble que nos sigue desde hace muchos años. Pues espero que sean muchos más, ¿eh? Muchos más. Por aquí estaremos, ¿eh? Y para el amigo WeMan, que tú le has contestado. Pero lo de meter la patita, sí, se hace referencia sobre todo cuando haces un three-bet más bien de farol, ¿no? Cuando metes ahí una patita o dos o tres es que están metiendo ahí algún tipo de farol, ¿no? Normalmente se hace referencia a eso. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. De momento unas damas que están abriendo y el señor Philbord ya no tiene mucho margen de maniobra, pero decide abandonar su mano. Las mujeres que le volvieron a dar un bote a Graf Tekel y continuamos con la acción. La gente está muy contenta con este horario, ¿eh, Alberto? Y eso que había Champions, había... La gente le gusta este horario. Le gusta este horario. Igual, podemos probar todo. Sí, estamos abiertos a todo. Al final nos gusta compartir esta mesa final. Hoy llevamos una horita y pico de delay, pero bueno, al final el delay es delay. O sea que lo que queremos es disfrutar del maravilloso mundo del póker con vosotros y para eso estamos aquí. BenCV es Benjamin Roll, ¿correcto, Álvaro? Correcto. Bueno, pues vamos a ver si la mano le llegará limpia a Saku, que tampoco quiere abrir este 8-9 off. No es de las manos favoritas con dos jugadores que te cubren. Así que bastante buen fall. Y también muy buen fall por parte de Silent, el amigo S-Game, perdonad, que utilice el nick de toda la vida. No, es normal. O sea, al final es que, claro, como Easy Game, aquí hay mucha gente que intentó o quiso no ponerse los nicks con los que le conocen, ¿no? Pero, o sea, los Casey Games, Pavel Plesuf, más conocido como Silent Mode y es lo que hay. Es lo que toca, es lo que toca. Mañana, ¿cómo va a haber stream en este canal, Alberto? Mañana miércoles la gente tiene que salir a ver el fútbol, tomarse algo con sus amigos, disfrutar. Mañana miércoles es de ceniza, ¿eh? Mañana no puedo, tengo fútbol. Pero literal, ¿eh? Pero literal. Literal, literal. Literal, mañana no conozco a nadie. O sea, mañana no conozco a nadie. A nadie. Voy a hacer la previa desde las 4 de la tarde. Bueno, pues le paga una con la intención de hacer cooldown a priori. Y vamos a ver qué decide hacer. Aquí Dimov no me gusta porque al final tampoco está bloqueando 8, 8 y 9, 9, que son manos a las que puede tirar barreleando. Así que directamente ya, pues, va a desistir y no va a hacer nada. Y bueno, el Benjamin Roll, pues, con la inteligencia que le caracteriza. Check, 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 check. Advantando el 100% de su rango al check y ya está. Dimov, que no faroleo con el 9-8 de tréboles, enseña el 2 ahora el bueno de Grav Teckel que dice, mira, yo lo tenía, yo lo tenía. Pues nada, Benjamin Roll que se lleva la mano. Vaya igualdad que hay ahora mismo aquí, Alberto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo está mirando a Filbor. Todo el mundo está mirando a Kowalski, que tiene 6 ciegas efectivas en primera posición y es el short stack destacadísimo. Pues vamos a ver, aperturita de Jan Sarens y ahora turno para Dimov, que supongo que va a defender su mano, porque tiene stack y calidad para defenderlo. Lo que no sé si de forma agresiva o de forma pasiva, porque con este jugador todo lo va a tener. Mira, es curioso, ¿eh? Pues se tiró, se tiró. Es curioso que se haya tirado un jugador. Normalmente ya te digo que tiene una tendencia más de, cuando tiene más stack, de defender de más. Y mira, a nosotros es muy curioso que no haya querido defender. No quiso líos, ¿eh? No quiso líos, Alberto. No quiso líos, no quiso líos. En este momento tiene una posición privilegiada, ¿eh? Está ahí a los que le puede meter presión a la derecha. Sí, sí. Tranquilo, con la calma. Y bueno, Benjamin Roll, apertura estándar. Es que, ¿a cuánto abrió? No me ha dado tiempo a verlo, tío. He minimizado un segundo y no me ha dado tiempo a verlo. Igual es que abrió a más de Mean Race, ¿no? Igual abrió a 2.5 o algo así. Vamos a ver esta, Alberto. Vamos a ver esta porque aquí pueden haber fuegos de artificio. Nueves para Ben CB. Theo Arnoldi con los ochos. Pero claro, es que está Filbor con cuatro ciegas y media por atrás. Bueno, en un principio debería estar sobeando. Pero sí que es cierto que aquí Benjamin Roll tampoco va a tener un rangazo. Vamos a ver, Theo Arnoldi. A pensar, ¿eh? A pensar, a pensar. De momento, Tide is right. Tiene un 16% de VP. Y a ver cómo las enchufa o no las enchufa. Porque ya digo que el tener ahí a un jugador tan corto... ¡Pum! ...le van a ir para adentro. Aquí es cierto que Benjamin Roll tiene que pagar. Pues ojo, ¿eh? Porque... No va a pagar encantadísimo. También es cierto. Igual le paga. A 2.6. Claro, abrió a 2.6 o 2.7. Ya con razón lo defendió. Eso ya es otra cosa. ¿Tú crees que le está metiendo aquí 7s? Es que esa es la movida. Pagar con 9s no es una maravilla. Ya te digo. Es que, o sea, diría que él estará pensando, ¿me mete 7s? O sea, 8s creo que sí. Es durísima esta mano, ¿eh? Al final tienes que pensar que si pierde, si pierde, se queda por debajo del stack de saco. Le paga, le paga, le paga con los 9s. Pero es dura, ¿eh? Es durísima. Muy dura, muy dura. 8 la está instafoldeando. Bueno, pues nada. Un 10% necesita en forma de 8. Solamente dos 8s de la baraja. El de corazones o el de Picasso se irá a la calle. Efectivamente ese 5 no le ayuda a Theonorly. Y esto quiere decir que el jugador canadiense, con ese good game, se va a la calle. Y esto hace que sea todo mucho más atractivo. No hay sorpaso. Sigue Benjamin Roll ahí, acechando. Al bueno de Dimov. Pero Cocoyambo, que es el que está abriendo ahora mismo la mano, no deja que nadie le sobrepase. Pues ahí está. Otro robo para él. Salto de premios asegurado ya para todos, Alberto. 125.673 dólares en la cuenta de todos estos señores. El que está saltando de alegría es Fabiano Kowalski, el bueno de Filbord, aquí en las mesas de GG Poker. Que con ese stack de 3,6 blinds ha saltado de premios y se ha llevado, pues, casi 30.000 dólares. Un buen dinero, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Pues, defendió aquí con dama 6. Oko Jambo, que imagino que utilizará la misma línea de apuesta a continuación de prácticamente que en el 100% de los boards. Igual tiene un 90% de apuesta a continuación, teniendo en cuenta los más de 22.000 boards que existen, sobre todo cuando tiene, pues, la iniciativa, la posición y, sobre todo, coste de confrontación. Dice el chat que ahora sí que estás contento, ¿eh? Que por fin estamos jugando en el nivel 50.000, 100.000 y ahora ya puedes contabilizar todo, ¿eh? Antes yo estaba muy agobiado. Y espérate tú aquí, espérate tú aquí, ¿eh? Bloqueando tos per tos kicker, aunque... A ver, al final, cuando haces un sighting tan, tan gigante... Ah, no sé si vas a seguir aquí barreando como un animal, ¿eh? Cuando sale un 3 de Trevor. Pues díselo tú a Cocoyambo, Alberto, díselo tú, sacando la varita de nuevo, haciendo una pot-bet apuesta del tamaño del bote de Oñandimov. Y claro, ahora aquí, Grav Tekken con su dama sin kicker, ¿qué? Aquí lo puedes tirar de muchas manos, ¿eh? De muchas damas X, de todos los 9X. Proyectos ya todos. O sea, al final aquí, rey J, al final le tiras de un montón de manos a este sighting. Sí, los 9X, ¿no? Más 9, rey 9, 10-9, J10. Y pagar aquí puede ser carísimo, ¿no? Puede ser carísimo porque a lo mejor tienes que convertir tu mano en un blue catcher y si no lo conviertes... ¡Le paga! ¡Le paga, Alberto! ¡Ojo porque le paga! Y tenemos 4.2 millones en el centro. ¡Ojo porque Dimov! ¡Ojo porque Dimov! ¡Se corta en el River! ¡Los ha tenido bien puestos aquí Grav Tekkel, eh! ¡Los ha tenido bien puestos Grav Tekkel! ¡Vaya botazo! ¡Tenemos sorpaso! ¡Mira, mira, mira! Filmor dice, so confusing, ¿eh? Lo que no sé si se lo hubiera pagado en el River, ¿eh? No sé si se lo hubiera bajado en el River, ¿eh? A ver, el River ha sido un 3. Si no llega a doblar la mesa, yo creo que sí que hubiera habido magia, ¿eh? ¡Qué locura de spot, eh! ¡Qué locura de spot! Sigue foldeando Fabiano Komalski, que tiene 3 ciegas y media. 125.673 dólares para todos. Y abriendo Easy Game con el A5. Se tiran rapidito. Y continuamos con la acción. Muchas gracias al grande de Palma Tore por ese segundo mes, ¿eh? Alberto ya está a puntito de cambiarse el color del emblema. Ya sabéis que cada 3 meses, 3, 6, 9, 12, y 12 en adelante, vais teniendo emblemas diferentes para demostrar los chingones que sois aquí en el canal número 1 de Poker de España en Latinoamérica. Importantísimo. ¡Let's go! Bueno, pues vamos a ver, turno para Benjamin Roll, que decide hacer solo call. Y bueno, aquí puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? Con ese agacho de esa overcar, control rango de check, lo que te apetezca y más. Cuidado que le cae el 3 a Dimov. Y le mandamos también un abrazo al buenísimo Ernesto63, que ha utilizado su Prime para nuestro canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bienvenido a la familia de los chavales. Sigue sonando, pero bajito, ¿no? ¿Lo has oído tú, Alberto, o ya no? Sí, lo he escuchado, pero flojito. Que no molesta, ¿no? Ahí está. Ojo, porque Filbor tiene el 2 y el 4, Alberto. ¿Crees que están haciendo la cuquimona del cooperativo? Se lo quieren cargar. Se lo quieren cargar, se lo quieren cargar, ¿eh? Igual tiene el botón de fort todavía, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que se va a tirar, ¿no? Al final, es que estará pensando que sí, que por mucho que ponga 100.000, o sea, que ponga una ciega… Encima le bloquea, ¿eh? Le bloquea el 4 ahí con el Kike. Le pisa el Kike. Ojo, que entran por aquí por el chat para saludarte y felicitarte por tu vigésima. Como quinto cumpleaños. Sí, sí, yo tengo 25. Yo me quedé anclado en los 25, sí, señor. Pero es nadie. Madre mía. Bueno, 35 años que ya tiene un servidor, pero oye, me siento mejor que nunca. Así que, si eres un chico joven de 27, de 24 y tal, tranquilo. Pero no tengas miedo a cumplir años, que con 35 estás en tu mejor etapa, te lo garantizo. Sí, señor, ¿eh? Qué bonitas palabras. Hacedme caso, o sea, no tengáis miedo a envejecer. No tengáis miedo. Descárgate las tablas con 20 blinds y ponte a estudiar póker. Puede ser el próximo jugador… Imaginas, aquí empiezas a hacer un speech motivacional. Pues ahí está, el que se está motivacionado es el amigo Dimov. La varita mágica de Oñandimov es que encima con el J9 bloquea los 9-8, tiene a tope… Dale, paga el toque, Grav Tekel. Ya me tiene frito, le ha dicho ella. Pues te sigo pagando, Cocoyambo, que sigue apretando el acelerador en todos los spots, ¿eh, Alberto? Bueno, pues apretando de lo lindo. Cuidadito, damas 10. Aquí, imagino. Que Benjamin Rocky hace solo call. Solo call, claro. Es que hay que entender que está Filbord con dos ciegas. Aquí hay un salto de premios de 37.000 dólares. Y claro, con un tío con dos ciegas no quieres hacer ninguna locura. Pues vamos a ver qué hace Filbord. Está pensando si meterse con el 9-8 o seguir esperando, Alberto. ¿Tú crees que ya aquí le da con el 9-8? ¿O esperará la vueltita con su 1.6? Ahora tiene vuelta gratis. No es gratis del todo porque tienes tú el ante, pero bueno. Pues ahora bota interesante. Sí, dos reyes en la mesa. Y vamos a ver qué hace Grav Tekel con las damas. La puede meter al check y la puede meter muy pequeña, ¿verdad? Pues lo que quiera. Optó por red pequeño. Turno para BenCivy. Que le paga al toque 4 de diamantes que pone otro proyecto de color en la mesa. Bueno, pues aquí imagino que... ¿Qué otra más va a caer? O sea, nunca vas a tener tres calles de valor con dama-dama. Pero una más sí que le vas a rascar aquí a Benjamin Roll. Y cuidadito porque salvo 10, se puede poner muy, muy bien. Pues 30% del bote. Esta sílaba es clara, ¿no, Alberto? 300 en bote de un millón. No, es más claro imposible. Lo que estaba pensando es que aquí Benjamin Roll querría reichear en algún momento. Hací clicket para check-check o algo así. Sí, no me hubiera desagradado. La verdad que es una línea interesante. Al final va a ser parecido porque igual ahora mete en torno a un cuarto, un tercio. No sé si va a ser aquí tres barrels. Pues lo va a intentar ya la vez. Vamos a ver. A Sighting muy pequeño sí que puede tener tres barrels, en realidad. Pues otra vez, ¿eh? Que es lo que ha utilizado, ¿no? Un poquito, no. Es un tercio. Literalmente un poquito menos de un tercio. Tres barrels, ¿eh? Claro, pero tres mini barrels. Y se cobra a las tres los dieces de Ben Sibi. Que se ven rendidos frente a las mujeres de Jan Sarenz. Que se coloca Alberto con más de nueve millones de puntos. Liderazgo. ¡Ojo! ¡Ojo! Las damas de nuevo, otra vez. La mitad es contra alta más suerte. Y ya digo que son tres barrels muy engañosos, ¿no? Porque al final son bets muy, 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 muy pequeñas. Que podía tener perfectamente nueve y ocho, ocho dentro del rango, ¿no? Entonces ya con esos combos es suficiente. Pues nada, ya tira para adelante. Su última mano dice... ¿Qué hace saco? ¿Qué hace saco aquí? Solo call, ¿no? Sí, yo ya solo call. Yo aquí no sobe. Y aquí, siendo desgain, directamente al macito. Igual se apunta, ¿eh? Igual dice 120.000 me apunto. Mira, mira. Se apuntó, se apuntó. Uy, se lía, ¿eh? Liga se copa. Malas noticias para Filbor, ¿no? Que se ha metido con dama 10 off contra damas, Alberto. A ver si mete aquí, pues nada, bote muy pequeño. Tiene que poner muy poco para hacer magia aquí es game. Lo que no sé si va a preferir que elimine aquí Benjamin Roll. Y directamente a bandana. Me parece muy, muy... Pues necesita un mágico pivote. Y eso no va a ser. Por lo tanto, Alberto, tenemos un eliminado más. Eso implica que saltamos de premios. Nos quedamos con cinco jugadores. Filbor, Fabiano Kowalski. Se lleva 125.673 dólares. Y se aseguran todos 162.978. Sí, sí, bueno. Pues otra más que abre. De momento, muy, muy tranquilo. Muy bien Benjamin Roll, que va en segunda posición. Ya todo se equipara un poco por la parte de abajo. Eso quiere decir que igual vemos ahora un poquito más de acción. Porque el corto era el que estaba cortando, valga la redundancia, ¿no? La de estos valores. Sí. Estaba muy, muy, muy short. Y estando tan short, pues... Hemos visto, pues eso. Un call call con 10s. Un over call con as dama suited. Al final, la gente sabe que se elimine él. Vale mucho dinero. Concretamente, más de 37.000 dólares. Y así ha sido, ¿eh? Totalmente. Bueno, un besito a Maripiru, que la tenemos por aquí. Hola. Muchas gracias. Gracias a todos los que están apoyando. Muchas gracias a este fabuloso chat que tenemos. Casi 800 amigos aquí disfrutando de este Super Millions de Gigi Poker. 10.300 dólares de entrada. Y siguen, ¿eh? Al ver todas estas series de World Festival. Más de 200 millones de dólares garantizados. Y mucha tela que cortar todavía en estas series porque duran hasta principios de junio. Sí, sí. Aquí, claro. Es que la sala número uno del mundo de póker no puede hacer unas series cortas. Tiene que hacer unas series largas, claro que sí. Totalmente. Las más grandes de la historia del póker online. Tiene 200 millones garantizados. Qué locura. Es que es una locura. Bueno. Y tú ya has estrenado cositas, ¿eh? La verdad que sí. Me da rabia porque tenemos varias mesas finales pero no tenemos aún la corona esa. No nos han dado la corona, ¿eh? Bueno. Bueno, a pelearla. Hay que pelearla. Hay que pelearla, Alberto. Hay que pelearla. Más de medio mes para pelearla. Y bueno, pues aquí apostando la tercera pareja. Check call y check check. Aquí no tenemos dudas de cómo va a terminar la mano. Si hay algo distinto. Me voy. Pues ahí está check check. A recoger el señor Dimov. Y bueno, pues... De momento, con la calma. ¿Has visto cómo he actualizado, eh? Ahora ya hago eso y solo lo ves tú, ¿eh? Te hice caso, ¿eh? Te hice caso, ¿eh? Era muy importante. Bueno. Habéis visto la mano de Benjamin Roll. Es una mano que puede jugar perfectamente al check. Aquí es de las toppers que puedes chequear. Y efectivamente lo hace. Y... Bueno, se pueden guardar aquí doble draw. Puedes intentar un sizing grande. Me parece muy, muy bueno. Ya te digo que... Me gusta. Me gusta. Me gusta lo que ven. Nos preguntan por el chat si en este torneo no hay bounties o recompensas por eliminar a los jugadores. Y la respuesta es no. Porque si hubiese bounties, veríamos una cifra de dinero encima de la cabeza de los jugadores. En este caso no la hay. Así que es un torneo vanila o, pues, sin bounties. Y me ha hecho mucha gracia el comentario de Mono Raúl, ¿eh? Que es que es verdad. A Grav Tekel le han puesto la corona. Parece que se la han puesto con la foto que lleva. Que se la han puesto justo encima, en la cabeza. Parece que la lleva puesta, ¿eh? Si te fijas, ahora justo no se ve porque tiene las tres de diamantes. Pero parece que se la han puesto a él, ¿eh? Es una princesa. Aquí va a pagar alguna de ese sizing. Con las diez. ¡Anda! Directamente la farolea. La pagas tú, ha dicho. La pagas tú, Alberto. Magic time para Coco Jambo. O Yandy Bob que se la lleva. Y continuamos con la acción. Quedan cinco jugadores. Pero qué cinco, ¿eh? Alberto, si te digo que me elijas a cuatro jugadores que quieres que estén en el 500, estoy seguro que me dices estos cuatro. Estos cuatro, sí. Están ahí, salvo Sako, que es el jugador que... El desconocido. El resto son una locura. Y como hay apuestas paralelas, no pueden pactar. Pero seguramente, si se eliminase Sako, seguramente pararían las rotativas. Y venga, números y nos vamos, ¿eh? Pues que... Vaya, vaya, ¿eh? Esta gente cómo juega de bien al póker. ¿Quién es Easy Game? Pavel Plesuf, más conocido como Silent Mode. Pues abriéndole a cuatro blinds, que Benjamin Roll no va a poder pagar con ese dama 6. Sí que es cierto que la puede farolear. Voy a meter aquí un milloncito. O nueve y medio, o algo así. No me parecería descabellado, pero no. Directamente abandona. Sí, es que va segundo. Tío, tío. O sea, yo creo que justo estos spots no hacen falta en estos momentos, ¿no? Segundo de cinco. Pueden ser muy caros, sí. Pueden ser muy, muy caros. Pues aquí estaría abandonando. Supongo que estará abriendo tranquilamente. Sí, sí, sí. Ocho cuatro off la tira, ¿no? Y ocho cinco veríamos. Pero ocho seis la va a abrir seguro. Lo que me interesa es ver qué tamaño utiliza Dimov, Alberto. Le hará a siete, siete y medio, ocho... Más bien tirando a diez, ¿eh? Ocho. 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 Pues ahí está. Pues ocho. Da igual el tamaño que utilice. Porque iba a abandonar aquí a Sarens. Una grandísima mesa final. Siempre para estudiar un poco cómo juegan los jugadores de los torneos más importantes del mundo. Si no queréis perderos esto, pues solo hay que quedarse por aquí y disfrutar. Le acaba de pagar con los siete, Alberto. SB contra Katov. Colcal. Es un board que no va a haber mucho en el centro. Y bueno, supongo que terminará cuando haya una apuesta a continuación con el Sauron. Preguntan por qué no puede impactar. Porque no puede impactar porque hay apuestas paralelas sobre los ganadores. Hay cuotas. Y por lo tanto, para no devirtuar esas cuotas, pues directamente no se puede hacer ningún tipo de pacto. Porque eso implicaría un cambio de juego. Eso es. Y para poder apostar, Alberto, lo único que hay que hacer es tener cuenta en GG Poker y ir al lobby del torneo, buscar el torneo del Super Millions. Este torneo se juega todos los domingos por la noche y acaba la madrugada del domingo para llegar a la mesa final. Y tenéis todo el día lunes entero y el martes hasta la tarde para hacer apuestas a las cuotas dependiendo de los stacks que tiene cada jugador. Igual puedes apostar por tu jugador favorito. Y yo esta semana no he apostado a nadie. La semana pasada aposté 50 dólares a Adrián Mateos. y aquel river fatídico me hizo saltar por los aires, ¿eh, Alberto? Totalmente. Y yo digo que, bueno, que al final tienen en cuenta parte del stack. No creo que tengan solamente en cuenta el stack. También la habilidad y los premios en GG. Yo creo que los premios en GG. ¿Sabes? Sí, hay que dar un plus porque al final no es lo mismo que sea un deep stack Benjamin Roll que sea Sakov el deep stack. Correcto. La cuota no va a ser la misma nunca. Bueno, a Adri le apostamos a cuota 5 o algo. No, a cuota 6 y pico. Creo que aposté a Adri 50 para ganar 300 y pico. O sea que, bueno, siempre con dinero, que sea dinero para pasar un rato divertido en la que si hubiera ganado Adrián Mateos yo me hubiera encantado, hubiera apostado o no por él. Pero, bueno, si queréis apostar, lo único que hay que hacer es tener cuenta en GG Poker. Si no la tenéis todavía, lo que podéis hacer es poneros en contacto con mi equipo a través de Telegram y os ayudan en todos los procesos, con dudas, preguntas, todo, todo lo que queráis por Telegram a mi equipo y os ayuda con eso. Ojito porque Sako lo está intentando, Alberto. Yo creo que Sako hasta aquí, ¿no? Es que, tío, no se ha movido. Ha tenido dos o tres manos. El forward push ese de Aska que le ha quedado que ni pintado y ya. O sea, es que no ha habido, no ha habido, no recuerdo. Y a cuánto se paga Sako, no sé a cuánto. Os lo digo, os lo digo, siempre hago la captura, siempre hago la captura porque... 23 por lo menos. Pues te lo voy a decir, es que creo que venía tercero. Claro, Sako venía tercero, Alberto. 5-22. A 5-22. A 22 se pagaba el Doberman, que le han badbiteado las damas, ¿eh? Bueno, pues espérate, J8 contra J9, ambos tienen mano para hacer cosas. Blocker de 8-9 siempre gusta. Encima la J. Cuidadito que aquí se vienen curvas, ¿eh? Me están llamando a gafes por el chat, ¿eh? No digas nada, no digas nada, no digas nada de mañana. No quiero decir nada, es que no quiero decir nada, ¿eh? Bueno, Raúl dice que le hubiera apostado a BenCivy, pues la cuota de BenCivy era 6.06. Alberto, le ponías 50 dolaritos y te llevabas 303. ¿A cuánto en Dimov? Dimov, Oñan Dimov, el bueno de Coca-Glamo. No, cuota 100. Yo le metí 100 a Dimov. Pues 500 pavitos si le metes 100. Te llevas 500 pavitos. A ver si me llevo 500 pavos hoy. Bueno, pues de momento, Saco imagino que va a abrir esta mano. Esas 22 ciegas de Open Race. A ver cómo la plantea aquí Easy Game. A ver cómo la plantea aquí Benjamin Roll. Yo creo que Easy Game prefiere foldear este combo con el chip leader detrás, tres rangos. Yo aquí no me meto ningún tipo de jaleo. Me ha quedado por el rango que le voy a percibir siempre a Saco. Y mucho más tight de lo normal. Pues Pavel Plesuf, sacando la manita. Que Coco Jambo lo gana en 30 minutos o lo riega. Eso es verdad, eh. Coco Jambo es muy, muy agresivo. Me recuerda mucho del estilo de Hello Toti a la hora de jugar. Que creo que Hello Toti ahora vive en México, me parece. Es verdad. Bueno, pues se la enchufa. Pues se la enchufó de farol. Y le salió bastante bien. Pues ahí está. Pues ojo, eh. Porque yo no contaba con que Saco se fuera a rebotar. Pero sí, 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 sí. Se ha rebotado Saco, Alberto. Vaya que sí se ha rebotado. Pues ahí está. Vamos a ver Benjamin Roll con este 5-6 suited. Igual con 37 brines. Iba a decir que no iba a hacer nada. Patita de BenCV, eh. Alberto, qué buen timing aquí con el 6-5 de corazones. Y suben las ciegas. Malas noticias para ti porque ahora tendrás que hacer divisiones mentales. Pero bueno. Además que veo las cartas. Y ya no veo el stack. Cuando vaya al link pones el de este. Y buena suerte. Y ya está. Y a funcionar. ASJ ahora para Saco que tiene una mano relativamente cómoda para hacer 3-2 push aquí, ¿no? Small line contra botón. Yo creo que no hay otra línea. O sea, inducir nunca quieres inducir aquí con ASJ. Y convertirla en farol mucho menos. O sea, 3-2 push. Yo, Escuadre. Este jugador no es la primera vez que juega. No, no. O sea, estamos hablando de que es un torneo de 10.300 dólares. Nadie duda de que Saco sea un buen jugador. Pero claro. Esto es como si comparas a... Pues yo qué sé. A... Te iba a poner un ejemplo. Pues no sé. A Borja Iglesias. Con... Van de... Van de... Con... Con Kevin De Bruyne. Con Vinicius Jr. Y... Y con Ansu Fati. Yo qué sé. Al final... Es buen jugador. Seguro que es buen jugador. Pero es que jugar contra los mejores del mundo siempre amedrenta un poco, ¿no? A... A todos. Un abrazo al amigo señor Witcher. Grande señor Witcher. Le defiende. No podemos ponerlo en Big Blinds, ¿no? Porque es así. O sea, estamos con el replayer de los amigos de Gigi Poker y está en puntos. Así que... Y pregunto al amigo MagicHand77 que... ¿Qué significa el numerito que hay al lado de los jugadores? Ese número hace referencia al V-Pip. El V-Pip es el porcentaje de manos que juega un jugador en concreto de forma voluntaria. En este caso, haciendo alusión a quien han mencionado, que es el D-Mov. Tiene el 24. Quiere decir que ha jugado el 24% de las manos que se le han repartido de forma voluntaria. Luego, como verás, hay algunos que tienen fuego, como es Jassarens. Hay otros que tienen hielo, como es precisamente D-Mov. Y es en función de los hot o no hot que llevan las últimas manos jugadas. En este caso, Jassarens ha doblado, ha conseguido un stack gigante de casi 10 millones. Pues está echando fuego por la boca. En cambio, D-Mov ha perdido bastante stack y tiene ese hielo. Hace referencia un poco a cómo le está yendo el timing de las últimas... Esto sí que es fuego para Benjamin Roll. ¡Vaya Full House que acaba de flopear! ¡Mamma mía, Alberto! ¡Vaya Full House que acaba... ¡Uuuuh! ¡No me lo puedo creer! Pues fíjate, porque esto puede mandar a Benjamin Roll... ¡No puede ser, Chak! ¿Esto qué es, tío? Es que esto te quieres morir cuando te pasa esto en una mesa final, en mesa de 5. Encima mete torta ya para Iroling en el River. Como hay doble draw... ¡Guau! ¡Qué locura, tío! ¡Guau! ¡Madre del amor hermoso! Encima clicaera como diciendo... ¡Voy aquí a pegarle a todos! Tiene que estar ardiendo. ¿Tiene que estar...? ¿Haces a decir si quieres hacer che-raise siendo Benjamin Roll? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues ahí está. Bueno, ahora dirá pierdo contra Reyes, pierdo contra Ases. Los Reyes no deberían estar aquí. Ah, sí, sí que puede estar. Pues Benjamin Roll se va a quedar completamente tieso porque esa mano no la salva nadie. ¡Increíble! ¡Vaya cooler! ¡Qué duro es esto del póker! ¡Qué duro es esto! Me cae muy bien Benjamin Roll, me cae muy bien Benjamin Roll, pero aposté por poco yambo y nos las vamos a llevar. Nos las vamos a cobrar todas. Todas y cada uno de los puntos. Aquí, este es un cooler de insalvable. Y nada, pues Instacall, nueves contra Ases. Y ahora, pues WTF, good game, de todo. Se queda completamente tieso, apenas 5 blinds el bueno Benjamin Roll. Le viene encima la ciga pequeña. Pobrecillo. Y vamos a ver cómo juegan las 20 blinds aquí el amigo Sgain. Es un spot siempre complicado. Igual hasta Open Fold es... Es que Open Fold es muy weak. ¿Limp? ¿Cómo la ves? Ah, pues va a abrirla, ¿eh? Va a abrirla. Es que es dura, es dura, ¿eh? Vamos a ver, porque ahora aquí le puede meter toda la presión del mundo. Lo que pasa es que no tiene la mejor mano. Aquí contra MinRace tiene que defender. O sea, yo no contemplo otra cosa que no sea defender la mano siendo... ¡JUJU! ¡DEMOT! Porque claro, aquí en 2Sgain... Es que si en 2Sgain teniendo ahí a Benjamin Roll súper corto... Tienes que foldear muy de más. Y este tipo de combos las tienes que abandonar, a priori. Esta gente no deja un spot libre, Alberto, ¿eh? Podría meter de farol aquí algunas X. As 10 suited, as 2, 3, 4, 5 suited a lo mejor. Así muy de más, pero este quizá... Te la mete por situación. O sea, ya la mano le da igual. Aprovecha la situación que tiene y la presión que le puede meter a Easy Game. Y vaya varita mágica de Cocoyambo. Madre del amor hermoso. ¿Saco qué está diciendo? Es que no sé por dónde me vienen, ¿eh? ¡Pim, pam, pim, pam! No debe venir, no debe venir. Bueno, pues... Aperturita aquí. Las picas contra picas. Vamos a ver. Como que hayan picas al medio. De momento no caen picas, ¿eh? Picas, sí que con la calma. Picas, 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 picas. Pues... El asalto que va ganando, pero claro, Alberto, es que... Cuando defiendes a un jugador que tiene esta ventaja abismal en fichas... O conectas muy, muy bien. O estás bastante, bastante frito. Porque te roban la cartera en cuanto menos te lo esperas. Los nueves ahora para Jan Sarens. Se tiran rápidamente todos y Easy Game con rey, dama de picas. Supongo que eso lo quiere pagar, ¿no? Bueno, bueno. Es que tiene... Tiene BenCivir ese stack, tío. Con el stack de BenCivir... Porque viene la ciega a BenCivir ya mismo. Pero también es cierto que con lo que tiene que estar viendo aquí Jan Sarens... Tiene que ser la vida, ¿eh? La vida y media. Pues le conectó, Alberto, le conectó las dobles máximas. Mucha seguridad aquí para Easy Game. Que se enfrenta a la apuesta de una ciega por parte de Grav Tekel. Solo call, 10 al turn. Estoy seguro que esta es de las que no quieres ver, Alberto. Porque dices, ahora pierdo contra J9 y AsJ. Tienes mega nuts en la mesa y dices, tira, va, brick, 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 pum, 10. Joder. Ya no tengo nuts. O sea, ya pierdes contra todos los combos de J9 y todos los combos de AsJ. Es la típica que sabes que vas a hacer cooldown, salvo que salga una J. ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! Pues el pincho. Ahora pierdes contra cualquier J. Y este es el típico spot que dices, pero si yo estaba en el flop y tenía rey dama 2 Rainbow... Tampoco tienes muchas J aquí. Teniendo rey dama, estás quitándole muchas J a tu rival. Sí, quitas los dama J y los rey J. Porque en la J estás se combarreleando siempre. Y quitando rey J y dama J, tienes un brute catcher más sencillo, en realidad. Pues fue check, check. Se lo lleva Easy Game con las dobles parejas que no le gustó para nada el runout. Turno para Ben Sibi en primera posición con rey 10 off. Que a buen seguro la va a tener que enchufar Alberto. Vamos a ver. Porque le quedan menos de 6 ciegas a Ben Sibi. No, menos de 5, perdón. Muchísimo menos. Menos de 5, menos de 5. Aquí tiene que pagar, imagino. Se tiró de As9 saco al toque. Se ha tirado de As9 off saco. Pues espérate porque Benjamin Roll está en problemas. Necesita reyes o dieces. El run que le cae el rey. Esto quiere decir que se puede doblar un poquito más. Y parece ser que solamente 3 ases le ayudan. Y esa carta es su 7. Pues se dobla a Ben Sibi. 10 cintas para él. Bueno, enseña el boss ahora y sigue en como... Mira, ha enseñado As9 off por ahí saco. Madre del amor hermoso. Seguimos con 5 jugadores. 162.978 dólares asegurados. Y el mejor póker del mundo aquí de la mano de GG Póker con cartas vistas. Y Alberto, un grande como tú a los comentarios técnicos ayudándome. Porque si no me lío, Alberto, yo me lío. Yo sí que me lío ahora. No, no. Yo sí que me lío. Bueno, pues aquí obviamente va a tener que por lo menos limpear. Va a jugar el 100% del rango. Ya sale, no me contemplo un fall aquí. Nicotiza que no hay walk, ¿no? Ah, quiero poner un walk en la vida. Jamás. Está pensando lo Grav Tekel, ¿eh? Está pensando lo Grav Tekel. Es imposible. ¿O R2.6 para fall? No tengo ni idea si la va a polarizar aquí a la hora de abrir. ¡Se lo da! ¡Se lo da! Es increíble. Señoras y señores, los unicornios existen. Un walk del chip leader al Shornstack en una mesa final. 5 left. Lo acabamos de vivir. Ese sí que no lo ha visto venir, ¿eh? O sea, se me ha hecho completamente de noche. Es que las lentillas se me han empañado. Ha hecho... Que obviamente estará bien, pero claro, no me lo esperaba. Le ha dado el walk, Alberto. Sí, no lo ha visto venir, ¿eh? No lo ha visto venir. Como tampoco has visto venir, que somos 800 amigos por aquí disfrutando de esta mesa final en Twitch, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo. Acordaros de seguir el canal para no perderos ninguno de los directos. Generalmente estamos aquí entre 3 y 5 días por semana con mis gameplays y estas coberturas de la mesa final del Super Millions de GG Poker. Así que... Bueno, agradecidos, como siempre, por el pedazo de apoyo que le estáis dando al canal. Bueno, pues sigue apretando aquí Yasanes, este ve a 7. Y aquí, bueno, Shaco tiene una mano para defender con un rasgo tan amplio. Bueno, no es la mano de tu sueño, el rey 10 off, pero a priori sí que vas a pagar. Y bueno, interesante. Esta historia ya la hemos vivido, Alberto. Defiende Saco, apuesta a Graftekel, se lo lleva a Graftekel, ¿eh? Sí, la historia sale así de sencillo y pregunta al amigo papito, bueno, ¿qué pasa si te quedas sin tiempo? Si te quedas sin tiempo, pues lo único que ocurre es que te dan 5 segundos para cada decisión a partir de algo. Ya no puedes pensar nada más que 5 segundos por decisión. Y ha pasado, ¿eh? Kato, si yo lo hemos visto, más que nada a los chipleaders, que han estado en decisiones generalmente un poquito más peliagudas. Y lo hemos vivido ya en varias mesas finales, ¿eh? Totalmente. De hecho, en el heads up le afectó mucho, ¿no? A ese chipleader, si no me acuerdo. Que tenía que tomar las decisiones en el heads up del Super Millions, pues en 5 segundos. Totalmente. Y te condiciona por completo. Bueno, aquí el que no va a estar condicionado son los 3s de D-Move. S-Game tiene a priori un push muy, muy fácil. Bueno, yo siempre estoy dispuesto para comer pescadito, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí está. No es un push, pero es un semi-push. Y re robito. Lo vi, lo vi ese farol, ¿eh? Le hizo un farol BenCV y 13 left con 10-2 off a Alberto. Igual que lo que ha intentado hoy abriendo 10-2 en UTG. Lo que pasa es que le defendió la BB y era dama, dama 6 o algo así. Hizo cebet, le raíseo la cebet y clicó Ben y se la llevó. Se la he visto, se la he visto en Twitter. Ahora sí que le puse a Graftec el dama 9 a BenCV. Vaya nombres tenemos aquí. Vaya auténticos jugones, luchando por casi medio millón de dólares. Y se va en la acción más rápida porque va por manos, no va por tiempo. Las damas apareciendo por ahí, Alberto. Muy buen fall por parte del game con ese dama jota off. Y cuidadito que no se vea aquí Benjamin Roll, ¿eh? Esta mano va bien al three-bed push aquí contra el rango del chip leader, la verdad. Es que creo que es three-bed push. Rapidísimo, lo tenía clarísimo aquí en CB. Está bastante three-bed push, pues instacall. Van a editar corazones, jotas o nueves. Vamos a ver si tiene una ayuda de... ¡Ojo! La doble punta. Siete sodamas. Siete sodamas, siete sodamas. No se le abre nada más que siete sodamas. Y el río es... Y es una jota. Y eso significa que perdemos a uno de los mejores jugadores del mundo. GG. Perdemos a Benjamin Roll en quinta posición. Unlucky. Se va a llevar un premio de 168 dólares. Y eso significa que nos quedamos con cuatro jugadores. Y de momento, todas las fichas, o gran parte de ellas, está para James Adams, que tiene ya stack de G-SAP. Stack de G-SAP. Locura, 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 Alberto. Bueno, al menos ha recuperado la sesión, ¿eh? Sí, no, no. Positiva la sesión de Ben Sivie, ¿eh? Positivísima. Lo que estaba lloviendo, Alberto, es la mala suerte que ha tenido Ben Sivie. Porque ese cooler de A6 de picas contra nueves en A669, o sea, es que es insalvable. Es una locura. No la puede salvar jamás. Bueno, y le paga, ¿eh? Le paga. ¿Qué da la Topper? Topper sin kicker, pero Topper. CPR de uno. Y vamos a ver cómo la encaja aquí a S-Game. Porque de momento, pensando, supongo que, bueno, es una mano que alguna vez tiene que tener al Chega alguna Topper. Esta es una de ellas. Esta película ya la hemos vivido varias veces. Y aquí sin Balgor, yo te digo, sin Balgor yo no haría ningún tipo de magia siendo Jans. Bueno, ya con Rey High algunas veces va a ganar alguna vez. O sea, muchísimas, pero alguna. Ahora que liga el Rey, puede que me dete pequeño para que, yo que sé, alguna mano... Tampoco necesitas demasiada protección. Es que al final te da igual. Pues, es que te ha hecho caso totalmente. Ha preferido chequear. Sobre todo cuando chequean ese flop. Es que, claro, los faroles relativamente puros te están beteando, ¿no? Es que al final, en un principio, pues se está ganando a damas, jotas y tal. Y tampoco le va a sacar valor. Encima te lo pone a una decimada. Así que... Pues a cobrar, a cobrar Easy Game. Le dice, bien jugado, Graf Tekel. Y estamos con cuatro jugadores. Saco, que venía tercero. Venía líder Easy Game. Alberto, aquí... Te digo una cosa. El único que ha cambiado posición ha sido Jan Narenz, que venía quinto. Y Ben Sibi venía cuarto. O sea que los cinco primeros han quedado entre los cinco primeros. Y cuidadito que aquí pueden pasar cosas, ¿eh? Cuidadito, porque aquí Sgame puede intentar ya hacer trivet para stackearse. A pensar de nuevo Pavel Plesuf, que está triveteando a las damas. Graf Tekel, que puede hacer lo que quiera aquí. No ha querido salsa. No ha querido salsa, ¿eh? Alberto ha dicho, no, 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 no. El A7 es muy malo para meterla a la cuarta. Así que directamente, bote para Sgame, pues nos quedamos con cuatro jugadores todavía. 200.000 garantizados para todos los. 200.000, 11 para ser exacto. Pero es que el vencedor se va a llevar nada más y nada menos que 460.973 dólares. Locurón de premios, ¿eh? Lo cierto es que... Nada mal. Es que, vamos, o sea, el tercer... O sea, el quinto premio de estos torneos es el primero de muchos de otras salas en sus mejores torneos. O sea, que imagínate la locura de torneos que hay aquí en GG Poker cuando estamos viendo casi medio millón de dólares cada semana para el ganador en este torneo. Muy, 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 muy bestia. Muy, muy bestia. Sí, señor. Pues se lo llevo Saco con el A5. Dicen por ahí que mañana va a estar de resacón en Tailandia Saco, ¿eh? Yo no sé quién será. Igual se dice Saku. Saco. ¿Cómo se dirá, Alberto? Saco. No he buscado, la verdad. No he buscado nada de él. A ver. Saco. El que va a ir a Saco ahora es el señor Sgame porque tiene Array y obviamente va a buscar un trigger para inducir. Imagino que algo como 900.000 o algo así. O sea, él siempre va a tener botones agregados. ¡Uuuh! Se pasó la frenada. Cuidadito porque se puede ir a la... Bueno, no. Se puede quedar muy corto Dimov. Necesita una dama y solo dama Coco Jambo. ¡Uuuh! 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 Porque se puede ir a la calle es game. Vaya locura de estar. Vaya barbaridad. Y aquí Saco, mirándolo desde fuera como este torneo le está regalando billete, 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 Steve. Como para no aplaudir, Saco, Alberto. Como para no aplaudir, ¿eh? ¿Por qué aplaude? Porque mira, mira, mira. Salto de premios asegurados todos 274.096 dólares y el pobre Pavel Plesuf se tendrá que conformar con esa cuarta posición, Alberto. 211.357 dólares para él. Y espérate que dobles contra Topper, dobles contra Topper. Y bueno, sí. Mi caballito, sí, señor. Y ahora mi caballito echa fuego. Cuidado duelo de fuegos, ¿eh? Solamente que gana un poquito en V-Pip el amigo Jack Arends porque ha estado más tiempo como chip leader, obviamente. 24, 25, 26 de V-Pip cada uno. Y queda una mano para subir de nivel, ¿eh? El que va a sufrir ahora es Saco. Vaya locura, vaya locura. Cómo le está cayendo a tu querido caballito, ¿eh? Cocoyambo. Y aquí va a meter cerca del bote. Más de un millón seguro. O sea, más de un millón seguro. Y claro, aquí, manos de farol que tiene Cocoyambo. Pues todos los 10sX y JsX que no son pocos. Saco quedó segundo en un main event de Gigi por 2.1 millones de dólares en World Series el año pasado. ¡Hostias! 2.1 millones se llevó Alberto. ¡Oh, ver, Betaka! He dicho que mínimo le va a meter un millón, pues dos. ¡Oh, ver, Bet! Ahora, aquí, por ejemplo... Es que eso es muy dura. Pero igual, yo creo que aquí bluescacheante ya sale con Dama J que con Rey Dan. Sí, el Dama J bloquea los combos de J10, que son las escaleras. Pero veo difícil que se tire aquí Grafteckel, ¿eh, Alberto? Estará estimando, ¿no? A ver cuántos combos de farol puede tener en esta secuencia. Puede ser carillo, ¿eh? Quedarte con 5... Bueno, con 5... Con 7... A mí me tiene 9. Te quedarías con 7. Menos de 7. ¿El chat qué dice? ¿Le va a pagar o no? ¿Le va a pagar o no? Faroles tiene, ¿eh? Faroles tiene Coco Jambo. Faroles tiene, yo qué sé. Un 8-7... 8-10... Te lo puede convertir en farol. ¿Le paga o no le paga, Alberto? ¿Qué opinas? ¿Qué opina el chat? Contadnos, chat. Yo foldearía. Yo foldearía más que nada por mi stack. 8 millones en relación a 3 de saco. Creo que por ICM me gusta. Es cierto que aquí va a overfarolear siempre Dimov. Pero prefiero pagar con Dama J y Dama 10 de Bluecatcher. Prefiero tener el Dama J y el Dama 10 como Bluecatcher y el Rey Dama no abandono. Pues gastando mucho tiempo, Graftek, el nada fácil esta decisión. Recordamos que estamos 3-handed en uno de los torneos más importantes del mundo. El Super Millions de 10.300 dólares de inscripción de GG Poker. Y bueno, ya te digo que si yo me saco, tiene que jugar. No tiene un farol en su vida, dicen por el chat. No, faroles tiene todos. Bueno, bueno, bueno. Es que esto es lo bueno del póker. Cada uno dice, no tiene faroles, tiene faroles. Bueno, es así. Faroles sí que tiene, ¿eh? Faroles sí que tiene y más siendo Cocoyambo que le hemos visto jugar durante muchos años. Muchísimos años, de hecho. Y tiene muchos faroles siendo deep stack. Muchos. Hay... Olimp no va a meter en la vida, chat. Olimp no va a hacer en la vida. Aquí Olimp podría meterlo con, yo sé, con nueve... Con ocho J o algo así. Bueno, sería una... Sí, pero que no va a meter Olimp con el Rey Dama en la vida. No va a pasar, no va a pasar. Eso no va a pasar. Alguien por el chat como Getafe dice, oye, cuando se piensa tanto, generalmente se pierde más de que se gana. Es verdad, ¿eh? Hay veces que... Hay un libro muy bueno, ¿no? Pensar rápido, pensar lento. Uno de los mejores libros que existen. Os lo recomiendo. Pues ahí está la recomendación de Alberto Pérez Catoz. Mientras Jan Sáenz sigue pensando qué hacer con este Rey Dama. Vaya locura de mesa final que estamos viviendo aquí en GG Poker. Con tres jugadores peleando por esta victoria en el Super Millions. 460.973 dólares a guardar al ganador. Y de momento Coco Jambo, Oñandimov, es el que mejor pinta tiene para alzarse con la victoria. Pero esto es Poker, así que si no te lo quieres perder, quédate aquí con nosotros. Porque en un ratito ya vamos a estar con el ganador resuelto. Se ha ido al baño, dicen por el chat. El que se está frotando el saco... ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Winfall! Es bastante Winfall en realidad. Ya digo que... Prefiero utilizar otros combos para bluffcatchear ahí que bloqueen nats. Y en este caso... Bueno, está preguntando el chat una pregunta que es fácil de responder, Alberto. Porque ha habido 2.280.000 dólares en premios. Por lo tanto... Hay 228 jugadores. O sea, han jugado 228 jugadores este torneo. Es que es una locura. 228 entradas. Sí, sí. El libro es muy denso, ¿eh? El libro es muy denso, pero es una obra magistral. ¿Cuánto? ¿Es una obra? Ah, obra. ¿Te he entendido? Es una obra magistral. Pero bueno... Si por una hora... Te lo pones en velocidad a una... No, no. Es densito y hay que leerlo bien. Pero yo digo que... Es un libro que te lo puedes leer varias veces. Y siempre vas aprendiendo cositas y tal. Muy, muy, muy guay. El funcionamiento del cerebro y tal. Bueno, pues... Vamos a ver, porque... De momento... Lo sé, lo sé, al de Miller. Al de Schmiller, perdón. Lo sé. Sí, a Adrián Mateos lo jugó, ¿eh? A Adrián Mateos lo jugó. Sí, 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 sí. Me parece todo raro que no haya barreleado. Que no haya ese con barreleado. Con ese pincho. ¿Por qué la veo en blanco? A veces la veo en blanca, tío. La esta. ¿Ahora? Ahora bien. Claro, es culpa mía. Pues ahora blanca otra vez. Claro, claro, es culpa mía. Es culpa mía. Bueno, pues esta vez decide no... No bluffear. Porque está entendiendo que sus rivales están percibiendo demasiados bluffes. Muy gualado. Por la parte de arriba. Y saco, pues, esperando que le vengan cositas, ¿eh? Dice Buena Vibra por el chat. Que cree que los que juegan estas mesas finales no deberían poder ver el streaming. Pero bueno, Buena Vibra. ¿Cómo no van a...? O sea, ¿cómo controlas eso, para empezar? Es que se no se puede controlar. Es imposible controlar. Pero bueno, al final... Al final, en ese caso, están todos en igualdad de condiciones. Correcto. El que quiera mirarla, que la mire. Y el que no la mire, pues nada. Pues no que no la mire, ¿no? Es una información que tienen todos. Y todos la pueden elegir. Verdad. Estamos en este 3-handed, Alberto. Esto no es un spin and gold. Aquí en GG Poker. Esto es la resolución del Super Millions. 10.300 dólares de inscripción. Y solo puede quedar uno. En estos momentos quedan dos de los mejores del mundo. Coco Jambo. Graf Tekel. Y el tailandés, Saco. Que quedó... Bueno, pues nos han comentado por el chat. Que quedó segundo en un evento muy, muy tocho de World Series of Poker el año pasado. Y se llevó 2,1 millones de dólares, ¿eh? Y para la pregunta de cómo se eliminó Ben CB, pues yo digo que fue un cooler en toda regla. Full contra full. Coolerazo brutal. Una mano que tenía completamente garantizada. Tenía A6. En Boar era A66 contra los 9s de Coco Jambo. Y cayó un 9 en el TAR que sentenció completamente casi la vida del bueno de Benjamin Roll. Que, bueno, se quedó con un stack muy corto. Y al final no... Se dobló, pero ya no lo pudo hacer más bueno. Pues ahí está apostando. Con el... Con el pincho que le cayó en el River. Y aquí obviamente con 5 alto no creo que vaya a intentar nada. El amigo Dimov. A cobrar, a cobrar con el pincho. Bueno, 10 es con Dama Jota. Ojo, Penava, ¿eh? Penava quiere que le contratemos, Alberto. Esa respuesta se la dejo que le diga Kato Penava. Porque claro, a mí me encantaría comentar con Penava. Por supuestísimo. Y de hecho Penava... Posiblemente... Yo digo, muchos jugadores no lo conocéis. Porque es el típico jugador que tampoco es carismático en redes sociales. No le gusta ese rollo. Pero es un jugador que ha vivido muchísimo con todos estos jugadores. Es posiblemente de los que más ha jugado realmente. Quitando obviamente a Malak y compañía. Ha jugado mucho aquí en Gigi, sí señor. Y seguramente se pueda aprender con Penava un montón en este tipo de fields. Porque ya digo que ha jugado un montón todos los stakes. Y puede aportar muchísimo. Y sería un placer, la verdad. Me haría mucha ilusión. Bueno, espérate que se le abre. Si que se le abre aquí la Gatshot. Y tiene 10. Como que haya el 10. Nos vamos a morir. Escucha, a ver si hace FT Penava. Y se la comentamos. Pero si hago yo FT, se viene contigo Penava. Venga, me parece bien. Venga, Penava. Nos recortamos los dos a la barbita. Y ha funcionado. Me llevas tú el peso del streaming aquí. Le dejas a él el análisis técnico. Y tú le tiras ahí de WhatsApp. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Bueno, espérate porque le pagó otra. Vaya bote. La mejor mano la tiene esos 10. Vamos a ver si aquí Dimov consigue convertir su mano en farol en River. Que sería de mago. De auténtica estrella del rock. O si se corta. Teniendo en cuenta que está Saco flipando por fuera. No, Saco está encantado. Saco dice. Pero vaya... O sea, la mesa final de Saco es a pedir de boca. Porque sí, ha hecho un 4-bet push. ¡Uuuh! Es increíble, tío. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Bueno, a los que decían que aquí nunca tiene faroles, es un ejemplo de que siempre tiene faroles Cocoyambo. Siempre hace faroles gigantes. Qué locura. Qué auténtica locura. Cómo se acaba de poner Cocoyambo con 14 millones de puntos. 100 ciegas para él. Wow. ¡Wow! ¡Cómo puede ser tan bestia! ¡Wow! ¡Cómo puede ser tan putamente bestia! Lo siento. No, es una locura. Es una locura. O sea, es una locura. ¡Qué presión! Hemos visto 10 mesas finales, a lo mejor Lifetime o 12 o yo qué sé, y siempre juega igual. Es que siempre te está metiendo presión, siempre te está metiendo caña. Es que es increíble cómo juega este tío. Es una pasada, tío. Muchas gracias a Warcraft, que ha regalado una sub a Elvis Campo, porque ha pinchado un torneo hoy, Alberto. Y esto es lo bueno que tiene este pedazo de canal de Twitch, ¿no? Que los chavales cuidan de los chavales. Y, oye, pues mira, ha llegado uno. He pinchado. Hemos estado... Regalan unos subs. Todo el mundo es bienvenido aquí. Muchísimas gracias por el apoyo y por ese pedazo de sub. Warcraft. Sí, señor. Retroalimentando aquí al canal. Y, bueno, pues... ¡Spouse está rey 10! Ha quedado cortísimo. Sí, espouse, espouse. Va a poder robar algo. La mitad de las fichas en juego... No, ¿cómo el 50% Betico Barna? No, no, no. Tiene el 70% de las fichas en juego ahora mismo, Dimov. Y, bueno, ¿cuántos amigos del chat de los que están aquí, ser sinceros, hacéis el farol de Coco Jambo y el otro os enseña las nueces? Por favor, admitidlo. Sí, sí. Es muy difícil. Ha sido el mismo farol y el colega de Seriatoma. Reyes. Ja, ja, ja. Como estos. Flash. ¿Eh? Y te vas a la calle el tercero, ¿eh? ¿Cuántas veces ha pasado eso, amigos? Decime la verdad. Siempre es duro, eh. Siempre es duro. Pues volvemos a tener otra pelea más. Grav Teckel, que solo pagó con el Rey de Amas. Claro, es que al final tiene a saco súper corto. No puede inventar. No puede más que jugar con lo que tiene. Aquí no creo que se tire, ¿no? Con Overcarts. Bueno, a ese S-A-Q pequeño no debería. Es que le está saliendo todo perfecto. Todo a pedirte boca a Coco Jambo en estos spots. Porque sale justo la carta que va a apostar y que encima le va a hacer foldear a Jan Arens. Veo muy difícil que le pague aquí con... ¡Anda! ¡Pues mira! ¡Anda! ¡Ha desistido, Alberto! ¡Ha desistido! Bueno, igual es para convertirla en el River, ¿eh? Muchos S-X hacen checkback. Pues ahora tiene Ray High. Normalmente solo hay una atinencia. Tener mucho farol y algún S-X hace checkback. A lo mejor para convertirlo ahora en el River. ¿Y ahora qué son? ¿Dos botes? No, no, pequeñita. Pues a esta se la va a pagar, ¿eh? Igual está intentando tirar... No le salió aquí, ¿eh? No le salió a Coco Jambo. Que yo creo que intentó salirse de lo estándar. Que para él era vetear el turn. Y no le salió bien, ¿eh? No sé si quiere tirar con Tamashai o algo así. Dice, bueno, Raúl, que ha chequeado por imagen. El típico check por imagen, ¿eh? Hombre. Sí, es cierto que... Aquí, Raúl, que tiene muchos S-X en flop. Y vamos a ver esta combo la juega Dimov. Porque tiene a Rey de picas. Va a querer inducir. Pero vamos a ver qué tamaño utiliza. Grandecito. Instafall de Jan Sarenz. Que seguro que le duele tirarse de este Dama Jota. Pero es que tenía a Rey de picas. Le está saliendo todo a Dimov ahora mismo. A pedir de boca. Y parece que Saco es un mero espectador de este heads up. Que parece que está telegrafiado. Pues ya tiene pinta, ¿no? De que Saco cabe más cerca. Apenas 10 cieguitas para Saco. Y vamos a ver si Jan Sarenz sigue a lo suyo. Sigue a lo suyo de rodeando. Y Saco con esa mano no puede hacer nada. Y las ciegas... Ya paga por... Por cigre. Es que este Dama 6 para el Limco es horroroso, ¿no? Sí. No sé si alguna vez se puede utilizar Limpush. Eso te iba a decir. O sea, yo creo que los Damas bajos... Dama 2, Dama 3, Dama 4, Dama 5... Algo así. Pueden ir al Lim... Rey, Limpush. El Dama 6 off se está utilizando. O el suited para Limpusear alguna vez. ¡Uy! Pues mira, 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 mira. Tenemos salsa, Alberto. Tenemos salsa. As de Rey para Saco. Tenemos cosas, ¿eh? Que la va a pusear, ¿no? Tal y como ha hecho antes. Yo creo que antes puse el Rey 10. Aquí va a puse el Array. Y ahora Jan Sarenz, ¿qué hará? ¿Call para Fall? ¿Call para Col y Call? Yo creo que hago solo call. No creo que quieras sobear. Y aquí, yo siendo Dimov, no triplico a nadie. Así que abandono. Pues podemos tener el heads up. Si aguantan las Jotas, Alberto. Me aguanto el pones de bajitas. Y eso siempre favorece al cuidadito. Porque ahora A, S, Reyes y Jotas. A, S, Reyes y Jotas. Todas las cartas saltas. Pues GG para Saco. Tercera posición para el tailandés. Tenemos heads up servido. Coco Jambo contra Graz Pekel. Y saltamos de premios. Y vaya pedazo de heads up que tenemos por delante, Alberto. 355.000 dólares asegurados para estos dos jugadores. Y nos vamos a ver quién se lo lleva. El chat. ¿Con quién va, Alberto? Bueno, yo ya voy a ser fiel a mi Coco Jambito. O sea, yo ya soy fiel a él. Y bueno, pues la verdad que un heads up que puede ser largo. Todavía tiene un stack muy profundo. Tiene 100 ciegas, ¿no? Dimov. Sí, lo bueno que en GG Poker las ciegas suben cada manos. O sea, cada 20 manos. Por lo tanto, ya le desea buena suerte a Dimov. A el grande de Graf Tekel. Y que nadie se vaya porque no tenemos descanso, chavales. No tenemos descanso. Somos los reyes del chiringuito. Tenemos todo el control aquí. ¡Acá, toma agua! Aquí vamos directamente con lo que toca. Bueno, pues vamos a ver por qué empieza el heads up. Efectivamente. ¿Por qué no pactan, Alberto? Es una pregunta muy recurrente siempre cuando estamos viendo estas mesas. Y es porque hay apuestas. Eso es. Y no es que haya apuestas de continuación de reyes. No, no. Hay apuestas paralelas de ver quién gana el torneo. Entonces, para no desvirtuar a aquellos que han apostado a las cuotas, pues obviamente no hay pacto. Efectivamente. ¿Cómo puedes apostar a esta mesa final, Alberto? Pues durante la noche del domingo, el día entero del lunes y un poquito del martes puedes apostar según las posiciones y los stacks que tienen los jugadores de la mesa final. ¿Cómo? Desde el propio lobby de GG Poker. Para ello tienes que tener cuenta en la sala y pues apostar. Apostar en el área de Final Table Betting, que es en el mismo lobby del torneo, arriba a la derecha. Pone Final Table Betting. ¡Pum! Vas ahí. Y le pones dinerito al jugador que quieras. Vas siempre dinero que no te duela perder y que sea dinero divertido para que cuando gane tu caballito estés más feliz. Pues ahí viene. Bueno, pues vamos a ver. Dama 7. El rey dama este supongo que es más de Thrived que de otra cosa. Y el dama 7 es el default. Pues ahí está. Pues estamos, heads up, Alberto. ¡Qué locura! La verdad que si me dices que estos dos iban a llegar al heads up, ¡te creo! Yo lo daba en medio por esto. Claro que te creo, ¿eh? Claro que te creo. Es que lo de Cocoyamo no tiene ni la mitad de sentido de lo que vemos. Es que como que lee almas, ¿sabes? Estructura súper bien los faroles. Siempre aprieta. Nunca, vamos a utilizar la expresión, nunca se acojona con sus faroles. Siempre lo ve claro, ¿no? Y es un fenómeno, un genio. Y la verdad que es un placer verle jugar porque ya digo, tanto él como HelloTot y de la escuela rusa. Son jugadores muy, muy, muy ultraagros. Bueno, como ves, Alberto, los jugadores que son regulares y top regs juegan rapidito el heads up. Por eso los niveles de ciegas y estos heads ups duran, pero no tanto como en otras salas. Porque aquí los heads ups, al ir por manos, es una auténtica maravilla. Porque vas al turrón, vas a las manos de verdad. Y juegas una gran cantidad de manos, ¿verdad? Sí. Aquí, a ver si mete... Con ese agachón que se pone por abajo al ser heads up, igual lo intenta, efectivamente. Y aquí ya la dama tiene que abandonar, sin diamantes y sin nada. Pagar aquí es bastante osado, siendo Jansarens. Pues mira, le pagó, ¿eh? Pues ahí está, le aguantó, tres al river y ahora... Pues a ver, tenía un diamante Jansarens. Es increíble, tío. Como convierte esta mano en farol, es increíble. ¡Eh, Coco Jambos, que no deja una libre! ¡Te, te, 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 te! ¡Uh, es increíble! Es una pasada. Imagínate a este tío jugando en Olimi 100, ¿sabes? A los chavales, ¿eh? Les pasa por encima, ¿eh? Los dejaría... Pensando toda la noche, ¿eh? Comiendo techo. ¡Qué barbaridad! Es como poner un Ferrari a competir contra unos Fiats que los pones a jugar en Olimi 100 aquí a Dimov, ¿eh? ¡Qué animal! Ojo, Warcraft, ¿eh? Que nadie te pide subs ya, ¿eh? Es verdad que tenía el 6 de diamantes, perdonad. Sí, sí, tiene, 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 tiene flasso, tiene flasso. Perdona, es que el color... ¡Le paga, le paga, le paga, le paga, le paga, le paga! Y eso significa, Alberto, que se pone por delante Jans Ahrens. ¡Sorpaso! ¡Madre mía! Vaya pedazo de heads up que tenemos. Vaya pedazo de heads up que tenemos. Es para disfrutar, para saludar a la gente del chat, para agradecer a todos los amigos que están aquí disfrutando de este vídeo, ya sea en diferido o en directo. Y ahora aquí va a apretar cortísimo, ¿eh? Aquí va a apretar fuerte porque sabe que tiene dos... dos barrels, pero esta vez no le puede pagar. Muchos están suscritos ya, efectivamente, Warcrash. Pero bueno, oye, hay bastante gente que no, ¿eh? Hay bastante gente que no. Todavía no hemos llegado a las cuatro cifras de subs, Alberto. Pero estamos ya imaginándonos cosas chingonas, ¿eh? Sí, cada vez, cada vez vamos a por ello. Bueno, pues vamos a ver el Rey Dama que hace 3 metros, obviamente, para Fall. Y bueno, Warcrash que... Está con el dedo suelto, está con el dedo suelto. Cuidado, cuidado porque aquí, para dedo suelto, el de Jan Sarenz contra... contra Dimov, ahora Jotas contra las nueve de picas. Stribet y Forbet de las Jotas, pero ¿qué va a hacer Jan Sarenz cuando se enfrente al Forbet? Cuando se enfrente al Forbet. Vamos a ver... Esto va a ser Forbet, ahí está. Y a ver si Jan Sarenz es capaz de abandonar el al nueve de picas. Porque creo que al menos el call va a caer, ¿eh? El call puede caer, sí. Tampoco es una mano que materialice increíble, ¿no? Este asunto de picas, pero... Pues le paga. Y a ver, a ver, a ver, a ver, Alberto. Tenemos Overcard, Tripona... Overcards, Tripona... Yo creo que esto va ahí. Impactor de color. Esto va para adentro, ¿eh? ¿Tú crees que se stackean aquí? Yo creo que sí. Ostras, que está muy fresco. Bueno, claro, es que esta gente también va holgada, va suelta, ¿eh? Suelto como gavete, ¿eh? Yo creo que tira para adelante, ¿eh? Aquí Jan Sarenz, ¿eh? Vamos a ver... El 100% de su stack, casi en el medio. Recordemos, bote forbeteado, apostando aquí, nueve ciegas. ¡Din-don! Acaba de conectar la escalera y encima el 7 de picas, por si había dudas. Le acaba de dejar al auténtico 0% a Dimov, que necesitará uno de los nubes para splitear a Alberto, si no. Jan Sarenz le va a pegar un bocado a su stack. Aquí supongo que Jan Sarenz quiere tener sizing pequeño, imagino. Sí, o sea, al final si apuestas muy grande aquí nunca te va a pagar manos como estas, ¿no? No sé si las overpests te van a pagar aquí todas. Porque tú tampoco tienes... ¡Hola! Pues pequeño... Esto es pequeño. Vaya galletón aquí de Jan Sarenz. Le pone all-in, que le puede dejar a Dimov con 300.000 puntos y paga. Se acaba tirando y ahora sí que sí, botazo enorme para Jan Sarenz. Si se llegan a stackar preflop, Alberto, it's over. Sí, bueno, Raúl lo conocía y de hecho le he metido cuota que estaba a 2.75. No sé cómo va el partido, pero le he metido cuota a 2.75. No sé cómo va. ¿Me lo puedes mirar cómo va? ¡Ay, ay, ay! Oiga que flipas el chaval. Siempre aquí, pendientes del deporte en este canal. Muchas gracias, Warcraft, por ese sexto sub que ha regalado hoy. Barrido se lo lleva. Muchas gracias, Warcraft. El tío, ¿eh? Cómo ganó ayer. Warcraft es que ha pinchado ayer, Alberto. Claro. Cuando pinchan aquí los chavales se ponen contentos y regalan subs, ¿eh? Pues F. Esa era buena cuota. Ya digo, juega que flipa, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Siempre va luveteando. Siempre va luveteando. Pensando ya en Sarenz, Graf Tekel. ¿Qué quiere hacer aquí? Le paga con rey high. Pues esta, esta se la va a llevar Cocoyambo. Le tira un elki y le dice guap, guap, guap. Seguimos con el heads up. Muy divertido. Dos auténticos jugones. Y mucha, mucha creatividad por aquí. Muchas gracias a todos los que estáis apoyando. Como siempre, un día más aquí en vuestro canal favorito de Twitch. Dos horas y media ya en directo. Y qué maravilla de contenido que estamos disfrutando, ¿eh? Sí, lo que es increíble que no se achante aquí, ¿eh? Ya sabes, con lo que le hace Dimo. Y había un comentario que me ha hecho mucha gracia. Que ha dicho que si no lo hubieran salido... Que nada más que Dimoz ha ganado con faroles, ¿no? Que se lo hubieran cazado al primero. Se hubiera ido en la primera mano. Dimoz le ha triveteado a Ashota al 10-2 off que ha abierto en UTG BenCivy. Y ha trucado unas damas. O sea, Ashota contra damas. Si no truca ese Ashota contra damas, ¿por qué abre 10-2 off BenCivy? Igual no está aquí, ¿eh? Es que pasan tantas cosas en una mesa de póker, ¿no, Alberto? Es una barbaridad. Ahora cartita de bajitas, ¿eh? Pues nada, salen altas. Imagino que el que quiera apostar se la llevará. No creo que intentes nada. Estaba pensando, Alberto, en las cuotas que hay en las apuestas aquí de las mesas finales estas. Y creo que siempre tiene valor apostar al tercero, cuarto, quinto y sexto. Porque al final es difícil que gane el chip leader, ¿no? Y al final vienen como favoritos. El chip leader nunca gana, ¿eh? El chip leader nunca gana, ya hemos visto. Bueno, cuidadito porque damas contra un destrozogal es 4-3, ¿eh? Las mujeres en la vida de Janss Arends. Muchísimas gracias, Wacrash, por ese séptimo sub. ¿Cómo está el tío, eh? Juan Oza se lo ha llevado, ¿eh? Está a tope, ¿eh? Sí, sí. Todo el mundo pidiendo subs ahora, claro. Como gusta pedir al chat, ¿eh? Pues veremos este 5. Ojo, porque puede ser faroleable por Dimov, ¿eh, Alberto? No, 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 no. Yo creo que ya, yo creo que ya ha dicho no, no, no. Cuidado porque el rey da más contra 8, ¿eh? Esta puede ser dura. Esta pueden apretarlas. ¿Aquí va a ser 3-bet? Sí, 3-bet está segura. ¿Y ahora qué va a hacer Dimov? ¿Colal 3-bet? ¿Colal 3-bet? ¿Cuántas ciegas son efectivas? Estamos en... Es que yo creo que Colal 3-bet seguro. Son 80-160, pues son casi 60 ciegas. Sí, hombre, ahí no puedes hacer... Otra cosa que Colal. Vamos a ver qué decide hacer aquí Arends. De momento, check. Y Dimov va a hacer de las suyas. No, no, son 50 y algo, perdón. Que es que estaba... Estaba viéndolo mal. Pues check, check, pero con intención de torta y torta, ¿eh? Con intención de torta y torta. Y la va a apalancar a dos. Imagino que meterá a dos millones. O algo así, o un 80. Para... Para torta adentro. Pues el rey ahora mismo para Dimov, que vuelve a poner tierra de por medio con este bote. Veremos si Grafteque le encuentra al botón de foro, Alberto. Pues 1.8. No sé si va a apagar aquí. Se dice grande, ¿no? ¿Tú crees que hace falta apostar tan grande? Otro pedazo de sub, pero bueno. Otro pedazo de sub. Va a apalancar y aquí la vas a obrar. Qué grande, Warcraft. ¿Cómo está? Me cago en la leche, Warcraft. Qué tío más grande. Aquí tiene faroles todos los... Claro, es que claro. Vas a decir, ¿tiene faroles Cocoyambo? Siempre. En el principio todos los Dama J, D.J y tal, lo están faroleando, claro. Y encima dándoselo back en el flop. Y viendo un poco lo que está Blue Cacheando aquí Jan Sarence, no me extrañaría nada. ¿Verdad que...? Pues veremos, ¿eh? Veremos. Porque si le baja esta, va a darle la vuelta de nuevo Cocoyambo al heads up. Nos preguntan cómo ha quedado Ben Sibi. Pues quedó quinto tras un fatídico cooler A6 contra 9 en A669. Y fíjate el reloj de tiempo de Jan Sarence. Cada vez más bajo, ¿eh? Sí, es que... Te está metiendo en tantos problemas Dimov, ¿eh, Alberto? Que dices, ¿qué coño hago? Dimov casi me ha pensado en toda la mesa final. ¡Qué locura, Dios mío, de mi vida! Igual se la baja. Es que ya te digo que tiene un montón de combos de farol aquí. Sí, J-10, Dama J, Dama 10... A3, A5... A6-5... Igual A3-A5 off lo está jugando al forbe. Es un mojón siempre pagarle. A6-5 no tiene, A6-5 no tiene. Es Coral Thriot. Estaba ya aquí pensando en alto, pero A6-5 no tiene. Pensaba que era OR-bet-bet-bet. Pero A3-5 suites sí que lo tiene. ¿Pagando el Thriot? Sí, sí, sí. Esa está segura. No son tantos combos, son cuatro, pero... Van sumando. Pues pensando mucho ya en Sarence que ya se ha pegado varios tanqueos a lo largo de esta mesa final... Dice Ale que estos son los peores rivales. Realmente los mid, pues oye, sabes que puedes foldear tranquilamente y esto siempre estás al borde de bluecachearle. Todo el rato, todo el rato. Claro, cuando pagas a veces... La línea entre estoy mal de la cabeza y soy un genio, ¿eh, Alberto? Es tan finita. Muy fina. Y la de este es la más fina que es. Pues de momento... Se va a quedar con menos de dos minutos de tiempo para pensar aquí a Sarence, pase lo que pase. De momento... Igualmente juega... Generalmente están jugando muy rápido. O sea, que si se queda con 30 segundos no le va a importar. Pero... Uff, vaya, 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 vaya. ¡Le acaba pagando, Alberto! ¡Le acaba pagando! ¡Bola, Paradimov! Que claro, cuando eres agresivo esto es lo que tiene. Vaya, vaya, vaya. Mira, mira. Ahí está poniendo todos los combos Dylan, ¿eh? Dice, tiene J-10, Dama-J, Dama-10, 5-6... Tiene todos esos. Es que los tiene. Tío, los tiene. Este tío los tiene. Pues está cogiendo esto un tinte de color cocoyambo, ¿eh? Ventaja casi de 3-1 para Dimaov y Jan Sarence que hizo un bluff catch de manera errónea. Alberto, tú lo decías. Estás siempre contra las cuerdas y tienes que tomar decisiones que te ponen en riesgo tu torneo. Pues nada, intentó inducir, pero tenía algo de valor aquí el amigo de Jossalens. Sí, nada, no sé. Pues ahí está. Ahí está. Todavía queda un mundo, ¿eh? Sí, sí. Estamos en 80-160. Tiene 40 cigas Jan Sarence, un poquito menos. Y bueno, pues el que está apretando aquí de lo lindo es Dimaov siempre. Siempre apretando, nunca inapretando. Seguimos con este heads up. ¿Hará? ¿Hará la de Doyle? ¿Hará? ¡No! ¡Ni la defiende! ¡Ni la defiende! ¡Ni la defiende! Pero bueno, tío. Pero ¿cómo no puedes jugar a la Doyle Branson? No ha querido rendir homenaje a Doyle Branson, Dimaov. No ha querido, no ha querido. Fíjate qué rápido juegan. Es que esto se agradece mucho cuando estamos detrás de las cámaras, porque al final la acción es rápida, al final se piensa más en spots donde son, bueno, decisiones límites que sobre todo en decisiones preflop, ¿no? Al final esto se tiene súper interiorizado. Lo tienen bastante resuelto también, ¿sabes? O sea, al final la han dedicado... De hecho, precisamente Vicent Bosca lanzaba hoy la pregunta, ¿no? En Twitter, al jugador del torneo. ¿Y cuánto tiempo le han dedicado jugar GESAP? Porque yo me he dado cuenta que cuando yo juego torneos y llevo GESAP, los jugadores no saben jugar GESAP. Sí, hay muchos que no tienen ni idea, efectivamente. Y esta gente ha trabajado mucho para jugar GESAP y claro, lo tienen muy muy estandarizado. Pero te cuentas con jugadores que no saben jugar con 20 ciegas, 30 ciegas o 40 ciegas de GESAP y mucho menos en micro stacks. Claro, hay que dedicarle mucho tiempo y más aquí en fields pequeños es cuánto más valor tiene. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Canelot dice que podemos ponerlo a velocidad 1,2, ¿eh? A ver, pero si estas mesas finales del Super Millions ya sabéis que siempre duran entre dos horas y media y cuatro horas, como mucho, ¿no, Alberto? Lo vamos a poner a 0,5, ¿eh? A verlo tranquilo. ¡Y chequea, Alberto! ¡Esto! El tiempo vaya, clac, 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 y vamos con la cara. ¡Vaya, Carl! Cuidado, cuidado, porque ambos tienen ahora el 5, uno con Kike y el otro sin Kike, pero aquí tienes que barrelear otra vez, siendo John Silence. Tío, pensé que me ibas a seguir y ibas a hablar a rollo 0,5, hubiera quedado muy bien, tío. ¿Ah, tú querías hacer el clip? No, ya no hay clip. Ya me lo has jodido. Es que esta mano igual es la mano de la discordia, ¿eh? Fíjate. Mira cómo voluvetea, tío. Mira cómo voluvetea, tío. Qué locura, ¿eh? Dice Dylan 2 que ya juegan ellos a velocidad 1,5, ¿no? Que no hace falta acelerar nada. Porque encima en un nivel suben las ciegas, ¿eh, Alberto? En un nivel suben las ciegas. En un nivel, no. En una mano, pero sí. En una mano sube un nivel. Y bueno, pues aquí... Acabará pagando, ¿no? Yansar es aquí, ahora. Es que es un pesado, tío. Siete al river. El kicker cuenta. Y a ver si lo voluvetea a Link, que sería ya de genio. Mira a Betico Barna narrando por el chat a modo 0,5, ¿eh? Vamos a ver qué decía Erdemov. Sería increíble que eso. No, no, no. Es demasiado bueno, tío. Es demasiado bueno. Es que está diciendo, claro, tiene 10,5, 9,5, 8,5, 7,5, 6,5, 4,5, 3,5. Y el de Farales tiene todos los 3X, 4X. Claro, sobre todo le está dando peso a manos como 4,5, 3,5. Y ojo porque como pagué aquí Graf Tekken, se acabó, Alberto. O sea, es humillante. Tú hacer aquí un call... Es que es imposible jugar contra Cocoyambo. Es que es un animal de bellota. Se tira, se tira. Haces aquí un Colmuk con el 5 y te saca el 5 por mejor, Kike. Y te da un telele. Te da un telele. Bueno, 15 ciegas ahora de esta que efectivo. Sí, sí. Mira qué rápido, ¿eh? Qué rápido las ha contado mi querido amigo Alberto Pérez, ¿eh? Bueno, por favor. Y que no pasen más de 20 manos, ¿eh? Que así está, pues bien. Qué maravilla, qué maravilla. Lo va a dejar mirando el monitor hasta mañana, dice Porvandal. Es que es durísimo jugar contra Cocoyambo, chat. Es muy duro. Ya no le pone ni emojis. Tiene que estar ardiendo, tío. Es que arde. Y más si estás viendo... A ver, en este caso es un buen fold, pero estás viendo lo que está maluveteando, ¿sabes? O sea, es que... Estás reventando. Pues limpiando la del Doi Branson, conectando la bottom pair aquí Graf Teckel, que estaba líder Alberto Leiva, con una ventaja de 2 a 1. Y Dimov lo acaba de poner casi, casi, casi 10 a 1, ¿eh? Qué locura cómo está jugando Cocoyambo. Y por algo es Cocoyambo, ¿eh? Por algo es Cocoyambo. Juega muy bien el chaval, ¿eh? A las cartulinas, ¿eh? Madre mía. Pues se la lleva Jans Arends. Continuamos con la acción. Siguen las ciegas apretando 15 manos para que suban. A Rey ahora para Dimov. Que va a hacer un roll call. No sé si a 3.2, 2.8... 2.6... ¿Qué ganancias tiene en torneos el ruso? Hostias, pues búscalo, Cocoyambo, tío. Pero muchos millones. Que bueno, tampoco juega mucho en GG, ¿eh? En GG lleva muy poco tiempo jugando. Pero ya tiene más de medio kilo, o sea que... Preocupado está. Está preocupadísimo el hombre, ¿eh? Estamos buscando el campeón de este Super Millions de 10.300 dólares de GG Poker. Están disputándose... Tiene buena ganancia. Tiene buena ganancia, ¿no? Bueno, no. Que si miras la gráfica te spoileas. No, no, no. No estoy mirando nada. Lo he buscado en Cocoyambo, obviamente. Ah, vale, vale. En Cocoyambo tiene más de... Kilo... Kilo 100 de euros. O sea que es... Kilo 300 de... Quizás antes tenía Tronic. Puede ser, ¿eh? Al final como... En GG se podía cambiar el nombre, ¿no? O como esto cada... Ojo, Olírico. Le ha pagado con las 10. Le ha pagado con las 10. Que se puede doblar. Que se puede doblar aquí. Las picas no le valen. Salvo 9. Salvo 7. Le valen 7 también. 9 a 7. O se doblará aquí. El bueno de Jans. Pues nada, dama. Y se dobla. Pues vuelta a empezar. Se dobla a Graf Tekel. 3 a 1. 25 cieguitas. Y vuelta a empezar. Ya hay jugabilidad de nuevo. Esta mano es de roll. Pues decide hacer check. Le conecta dobles máximas D-Mov. Y 3 al Tarn. Sí, señor. Le vuelve a pasar, ¿eh? Le está tejiendo una fina seda. Una fina tela araña. Quiere atraparle. Y bueno, pues la escalera que se queda libre con la J. Y ahora tendrá que pensar si hacer giro call con el 3. Bastante mala para pagar, la verdad. ¡Oh! Y para raisear, ¿qué tal, Alberto? Sacando la varita mágica. Es difícil que lo diga. En realidad es que… Instacol. Puede ser instacol, pero es el primer farol que ha hecho aquí Jansar. Es, ¿eh? Si lo piensas. El primer farol que hace sacó la varita. Pum, instacol de D-Mov. Es increíble, ¿eh? Sacan la varita y… Mira, porque aquí puede haber jaleo. Está la cosa, Alberto, que es que por mucho que lo intenta Grav Tekel, no puede contra Cocoyambo. Le pone un link con A2 y ahora pagar 20 blinds con dama J no es la mejor de las mejores. Tienes que estimar que está metiéndote damas peores. Rolio dama 5, dama 6, dama 7, dama 8, pero… ¿Lo está haciendo? En realidad el rango de aquí de D-Mov son los ases X bajos y las parejitas. O sea, no es una mano que quieras pagar de media. Le paga, le paga. Ha pensado como tú, ¿eh? Ha pensado como tú y ojo que se puede acabar. Ojo que se puede acabar. Escalera flupeada al cero. Vuelvo, vuelvo. 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 ¡Vuelvo! Vaya mesa le acaban de tirar a D-Mov que se alza con la victoria. Segunda posición para Jansarens por 355.458. Y Alberto, tenemos campeón. ¿Quién ha sido? ¿Es tu caballito? Coyambo, es que no podía ser de otra manera. Es que al final es un jugador que siempre da mucho espectáculo. Creo que lo habéis visto. Siempre tiene faroles, siempre tiene de todo. Y es un jugador muy creativo que… Trabaja bien el ICM, pero es un jugador que es capaz de que el ICM se la suple un poco con tal de meter presión. Ya te digo, es de la escuela rusa, muy muy bueno, capaz de todo. Y yo creo que es bastante merecido que se haya llevado el… Pues menuda locura de mesa final que hemos vivido. La verdad que ha sido una auténtica maravilla poder vivirlo aquí con todos vosotros como siempre. Tendremos más mesas finales de estas características la semana que viene. Alberto, si todo va bien, el martes volveremos. Como siempre, estad atentos a ver a qué hora estamos haciendo esta mesa final para nuestras redes sociales. Para mi Instagram, al Instagram de Alberto y al Twitter de Alberto, que es donde están poniéndose las cosas. También la cuenta de info de Stephen Rickett, que están poniendo ahí, Jorge, los tweets de cuánto se hacen los directos. Y pues no puedo decir mucho más. Enhorabuena a Cocoyambo, a Dibov, por esta pedazo de victoria. Qué pedazos de premios que estamos repartiendo aquí en Gigi Poker, en las World Festival Series. Más de 200 millones de dólares. Y nada, Alberto, muchísimas gracias por acompañarme, por disfrutar conmigo y por vivirlo tan a flor de piel. Y sobre todo, por ayudar a los chavales a que sigan mejorando, a que sigan disfrutando de este maravilloso mundo que es el Poker. Pues un placer. Esperamos estar aquí siempre en los Super Millions y que cada vez hagamos más cositas. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias, equipo. Chavales, chavalas, mil gracias. Vamos a ver con quién os mando. Ahora lo veré por ahí, ¿vale? Que descanséis todos. Buenas noches. Nos vemos el domingo. Acordaros que me voy a Malta hasta el viernes. ¡Chao, chao, familia! ¡Nos vemos el domingo! ¡Chao, chao, chao, chao! Ya estamos muteados. A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!